Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Pero me tengo comido una pastilla. ¿La dejaron encerrada hoy? ¿La azul? Sí. Yo no necesito hacer, señora. Claro, mi ubicación. Para saber si era la azul. ¿Cómo le va bien? Muy bien, ¿y usted? ¿O la dejaron encerrada en casa de gobierno? No, a mí sola no, ¿eh? Les gustan los corrales. Los corrales, sí, sí, la época de corral. La época de corrales, corralitos. De Fitlot. Bueno, antes de continuar, quiero solidarizarme con toda la gente de Mis Pagos, allá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La verdad que inundaciones. Han visto durante todo el fin de semana las imágenes. Y es lo que pasa desde que yo soy chico, que tengo su razón, ¿no? Caen dos gotas de más y nos inundamos todos. Obras que no se han hecho nunca en la remis misma vida. Así que esperemos que los gobernantes, la gente que tiene el poder de hacerlo, en vez de llevar tanto joucito de gusto, hagan las obras finalmente que tienen que hacer. Esto digo porque hace poco tiempo estuve tocando una banda que no sé qué fortuna cobró y año tras año seguimos esperando obras de todo tipo que finalmente nos llegan. Esta es una de ellas. Bueno, muchos temas para debatir, para discutir apasionadamente esta noche. Éramos pocos y el Papa recibió a Maduro. Sí. Abanderado de los derechos humanos, ¿eh? Porque el Nunes, sí, está intentando mediar y además hay un nuncio, el nuncio de Buenos Aires está en una misión que ya el gobierno argentino sabía desde el fin de semana y la intención es seguir con la postura argentina y de otros países que traten de resolver las cosas, pero no se puede y las cosas están muy mal. Macri pidió hoy aplicación de la cláusula democrática, Brasil también contra Venezuela y de alguna manera sacarlo del Mercosur. O sea, hay dos puntas, dos juegos aquí en el medio. Bueno, en instante vamos a meternos directamente con ese tema porque la verdad que la cosa en Venezuela está cada vez peor. Hablamos de niños, de ancianos que no tienen medicación básica, elemental, hablamos de presos políticos, hablamos de que no hay libertad de prensa, hablamos de cuestiones básicas para cualquier nación y la verdad que Venezuela está pasando un momento muy, muy delicado. Esta noche vienen representantes de diferentes posturas con respecto a lo que es el tema Venezuela, el Papa también y por supuesto todo lo que está pasando aquí en la República Argentina se debate apasionadamente, como siempre, en Tratables. A la grita tirales, este chivo me encanta, chicos, porque era temático. A la grita tirales salsa. No, nuestros auspiciantes son nomás porque ya nos tematizan los PNT. Es buenísimo eso. ¿O nos sirvió en Buenas Noches? Sí, sí. Nunca te has visto en ningún programa. ¿Pibino algún sacafoto de político hoy o no? ¿Todavía no llegó ninguno? No. ¿No llegó? ¿Cómo anda, Pioti? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted Lipovetsky tiene a alguien que le saque fotos? No lo creo, no lo creo. Bueno, todos los políticos traen dos o tres que le sacan fotos constantemente, entonces por ahí están hablando y hacen así. Le posan a la que está acá atrás. Bueno, vamos a arrancar porque ha sido un día de más denuncias para CFK. Margarita y Stolbice ya la vieron en acción. Pero ayer en esta casa estuvo en el programa del padre de Jonathan, de Mauro Viale. Ahora es el padre de Jonathan. Es al revés. Es al revés. Estuvo Dalbón, nada más y nada menos que Gregorio... Gregorio es el nombre, ¿no? Sí, Gregorio Dalbón. Gregorio Dalbón. Bueno, ¿qué dijo Dalbón? Defendió a CFK a capa y espada. Presenta el primer informe la gente de Pago Fácil. Más áspero que hoja de Malbón. El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, le tiró de todo menos flores a Jorge Lanata. Leyó una carta durante el programa de Mauro Viale y logró un show único. Señor Lanata, usted insultó a una mujer y a mi persona. Yo no le tengo absolutamente miedo ni a usted, ni a Magneto, ni al grupo que representa. Usted trató de enferma y de vieja a la presidenta de la nación. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma. Siempre le deseo lo mejor, señor Lanata. Bastante ha tenido usted con su vida, con sus dos intentos de suicidio, con su consumo de cocaína de 8 a 10 gramos por día, con el tabaco, con la diálisis. Usted decirle enferma a Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo que deseo es que se jure usted de todas las cosas que tiene, porque no le deseo el mal, al contrario, deseo que usted esté muy bien. No le deseo un final de mierda a Lanata, le deseo un final lleno de afectos. Si es que le queda alguno que le pueda tomar la mano el día en que usted expire, el día en que usted expire. Usted no vino a la mediación y le mintió a la población. ¿Sabe por qué no vino a Lanata? Porque usted es un cobarde. ¿Usted no tiene madre, esposa, hijas, como para tratar así a una mujer? Yo hubiera dicho lo mismo si Cristina fuera un hombre. Hubiera dicho lo mismo si el cambio de Cristina se hubiera llamado Cristino. Cristina ya quedó en la historia. No está arañando un pedazo de la historia. Usted la nata va a quedar en la historia, pero ¿sabe cómo va a quedar en la historia? Como un cobarde. ¿Usted se cree impune? Que para decir lo que dijo hay que estar sacado. Entonces pensé en su adicción. Si tuvo una recaída, busque ayuda. Si tuvo una recaída, busque ayuda. Me dijo cerdo en una de las páginas. ¿Usted se miró al espejo a Lanata? Me dijo hijo de puta. ¿Usted no sabe la buena mamá que tuve? Lanata, ¿usted es periodista? Muéstrame el título esta noche. Muéstrémelo. ¿Lanata, ¿usted es periodista? Muéstrémelo. Se está quedando solo Lanata. Para mí es usted un mercenario Lanata. Yo soy Gregorio Dalbón y pongo la cara. Yo la verdad que no quiero reparar en cuestiones personales porque casi uno es más más, otro es menos menos, uno es más periodista que otro. El título de periodismo no sé si está colegiado hasta el día de hoy. No, el título de periodismo no. Vamos a debatir cosas que hacen al fondo porque si no se llena de barro la cancha y no discutimos lo importante. Buenas noches, Lanata. ¿Cómo estás, Santi? Me parece que lo peor que puede hacer el periodismo es contestarle a los malandros, a los caranchos que están puestos en la causa para enchastrar, justamente. Es una pena que se pierda tanto tiempo contestándole a abogados que se ponen especialmente para embarrar todo. Cristina Kirchner fue denunciada hoy por insolvencia fraudulenta. Me parece que ese es el eje de la cuestión, que es fingir la insolvencia para que no te embarguen los bienes. El 13 de mayo, Cristina fue procesada por el juez Bonadio, causa dólar futuro. El juez le traba un embargo por 15 millones de pesos. ¿Qué hizo Cristina el 16 de mayo? De alguna manera le transfirió todos los bienes a Máximo y a Florencia Kirchner. La Casa Río Gallegos, un departamento Recoleta, otro departamento Recoleta, el Hotel Los Dunas, el Hotel Los Sauces, un terreno en el Calafate, la Casa Río Gallegos, estos son los temas para discutir. Porque caer en la discusión de si uno es periodista o no es periodista, de si es gordo o es flaco, de si es mierda o no es mierda, es exactamente lo que están buscando los que ponen en la causa los abogados que ya conocemos de toda la vida, que son los abogados que arreglan para que en la tragedia de 11, para que en la tragedia de 11 después el Estado no tenga nada que hacer. Por ese estumo estuvo el doctor acá, el doctor Talbón estuvo, me acuerdo, por ese tema. Igual no lo digo por nadie en particular. Claro, era abogado. No, igual no lo digo por nadie en particular, digo que hay abogados puestos en general de manera carancha para que el tema se desvíe. Hay que hablar de la causa judicial, que es lo que verdaderamente importa, me parece. No, igual él tiene su estrategia para defender como quiera, como pueda, pero me parece que desvirtuar un caso tan sensible, tan delicado, con cuestiones personales, no le suma absolutamente nada. No tenemos que caer nosotros, yo digo, la trampa de la cual hablábamos justamente el viernes a propósito de estas declaraciones, es esa. La trampa es creer que podemos discutir el tema de la corrupción kirchnerista hablando de si tal periodista, si tal abogado, o tener un discurso tan vehementemente agresivo respecto de la expresidenta que no haces otra cosa que hacerle un favor. ¿Por qué? Porque la estrategia defensiva de Cristina Kirchner no está en el expediente, está en la victimización. Ella cree, poniendo abogados como este, o teniendo un discurso respecto de su estigmatización, o por ser mujer, o por sus ideas políticas, o por la ideología, que ese es el objeto procesal que la tiene desfilando por los tribunales de Comodoro Pi. Y no es eso. Realmente ella tiene que explicar por qué no le cierra el blanco. Ella declaró 70 millones de pesos en números redondos entre propiedades y efectivo. ¿Cuánto dinero se encontró en una de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en dólares? ¿Transformado a pesos? Exactamente lo mismo, 70 millones de pesos. Explícame cómo puede ser que nos cierre ese número. Tiene la misma cantidad de plata en efectivo en la caja de seguridad de su hija, que ella dijo que era dinero propio, que la declaración jurada en la cual decía que eso era tanto sus pesos como sus bienes. No cierra. Pioti, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Yo no es que quiera volver atrás. Me parece bien que tenemos que ir al fondo, y el fondo es lo que están planteando Johnny y Débora. Pero yo quiero, si me permitís, gastar un minuto en resaltar el calificativo de Carancho. Dalbón, y esto me consta, fue excluido por el tribunal oral que intervenía en el juicio de la masacre de 11. Tribunal 2. Representaba a un número importante de personas. 400. No, 400 no porque las víctimas eran menos. Era gente de 400 personas, de otra gente que hacía juicio. Bueno, acá nudo, representaba a creyentes en la causa, gente muy humilde, a la cual obviamente no representó como debía, y en determinado momento el tribunal lo excluyó, lo excluyó de las audiencias, apeló a casación esa resolución, casación confirmó y está denunciado en el colegio de abogados. Entonces estamos hablando de una persona, si después pudiéramos hablar de por qué la justicia no funciona bien, los abogados son partes también de los juicios, y tienen mucho que ver en el mal funcionamiento. Igual yo, pero Pioti, cada uno puede contratar al abogado que quiera, son estrategias, cada uno para defenderse absolutamente lo posible, a veces hasta lo imposible. Yo no quiero desvirtuar ni discutiendo, yo no quiero discutir personajes sino hechos. Pedir disculpas, pero querían marcarlo bien, querían enfatizar lo de yo. Vale la aclaración. La palabra tarancho. Me parece que es mucho más grande todo, la dimensión que tiene semejantes casos, para puntualizar en personajes que terminan siendo menores. Sí, mirá, me parece que los extremos se tocan, son paradójicamente muy funcionales. Ahora, la defensa de Cristina Kirchner, que tiene que ganar por el lado mediático, porque como cuenta bien Johnny, las causas se las va a ver bien bravas. Entonces, ¿cuál es la disputa en lo mediático? Ahora, que del Círculo Rojo, y la Nata es un representante del Círculo Rojo, y el Grupo Clarín también, estén todo el tiempo agitando la bandera de Cristina Presa, y que también algunos dirigentes como Margarita Solvicer, parece frivolizar el tema. No tenemos que pensar si Cristina Presa o Cristina Libre, que las causas avancen. Lo demás es pelear de tongas. El mismo la Nata se baja sus propias investigaciones y entró en una discusión, una sintonía, que le conviene a Dalbón. Pero yo creo que lo que propone la Nata, y parte también del grupo de Margarita Solvicer, de Frente Renovador también, es qué pasó durante tanto tiempo, que no pasó nada, después cuando asume el gobierno de Camimo, todas las causas se reencausan de alguna manera, y ahora todo parece ser que se quedó en stand-by, ¿no? Porque hay como una sintonía fina desde la justicia, lo que Sintonía fina hablaba Cristina con las tarifas en 2011, después se olvidó. Y están muy pendientes qué le conviene al Ejecutivo o no. Después hay charlas, hay gente que entra a casa de gobierno, como lo ven en el SETI, habla con el presidente, se va, no sabemos de qué. Y entonces las causas a veces van más rápido, a veces van más despacio. Pero perdón, Pablo, nosotros esto lo planteamos, el gobierno tuvo que salir a contestar, pero el viernes, los dos fiscales que armaron un trabajo brutal de investigación, agregaron más condimentos para Ercolini. Ercolini no puede, el 31, decirle cómo está, doctora, cómo está, porque le han hecho un trabajo donde están las dos cabezas, Cristina Kirchner y Baez por abajo. El viernes respondieron con esto. Margarita Solvicer se presentó nuevamente a la justicia con lo que dijo Jonathan. Uno puede entorpecer la justicia cuando está en una situación compleja. Una forma es tratar de insolventarse para después no responder. Eso pasó en el día de hoy. Bonadio pidió informes al Banco de Santa Cruz. Le dijeron, en un mes lo tiene, le dijo, si en dos días o tres no está resuelto, cierro el banco. Le entregaron la información. Hay un movimiento. Lo que pasa es que lo del doctor Dalbon tiene que ver con algo muy sensible de los periodistas. Bueno, podés citar a un periodista, le pasó a Jorge o le pasó a Feynman, y creer que porque lo llaman, van a tener que ir y decir, no, rectifico porque les tengo miedo o pánico. El periodista juega a investigación. Es show, chicos, eso es show. Pero ¿para qué vas a ir? ¿Cómo fue Margarita que la pusieron en cuarto aparte? Es para desvirtuar toda la investigación. ¿Para que hablemos de eso? Claro. Y no de lo grave. A ver, bueno, Chetigo, sí. ¿Cómo estás? Nosotros somos periodistas. Estamos en Intratables, discutimos temas, debatimos temas. Acabamos de ver un informe donde Dalbon, y lo que tenemos que analizar, le responde a Jorge Lanata. No es que de la nada Dalbon saca un tema para desviar. En todo caso, entonces, si recién decía que es lo que están buscando, dice Jonathan, con cierto fervor, no tenemos que caer en la trampa. El que entonces generó la trampa es Lanata. Casi una trampa, Lanata, sí. Que es el que la generó. Porque Dalbon lo que hace es responderle a Lanata. No lo genera de la nada. Es un abogado. Entonces, digo, después podemos discutir si les gusta o no les gusta Dalbon, si está capacitado o no para... Es que yo no quiero discutir Dalbon. Pero es lo que acabamos de ver. Bueno, pero ya lo creé. Acabamos de ver a Dalbon defendiendo a Cristina. Es más, es más, yo cuando, me parece que, cuando yo leí el informe y todo, yo no lo vi el informe antes de arrancar, nunca pensé que iban a cortar eso. Me parece muy menor la discusión. Es más, los respetos, se pueden decir lo que quieran, nos divertimos todos, está bien. Uno que no es periodista, el otro que es un caracho, lo que quieran. Eso es por parte de ellos. Ahora, no caigamos en la trampa de no debatir lo importante. Ahí está, digo, por eso, después discutimos el rol de Dalbon y de la causa de Cristina. Es una tapadera. La nata fue... ¿Recuerdas que Cristina decía que las causas de corrupción en su contra eran una tapadera de los problemas económicos del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, esto efectivamente es lo mismo, es una tapadera, usando el mismo neologismo, para las causas de corrupción que hoy tramitan en la justicia. Débora, pero fue la nata el que le faltó el respeto a Cristina y en Cristina a millones de argentinos con un grado de agresividad y de odio que lo que hace su abogado es defender eso. Estamos analizando esa cuestión. Después tenemos tiempo para seguir analizando las causas. Perdón, perdón, perdón. Me responde como si fuera una vecina. Pero muy funcional. Más allá de quién empezó, que es como en la escuela, ¿no? Fui yo, fue él, que vamos a estar dos horas. No, no, es así. Señorita, ¿quién empezó? Yo creo que los nervios están porque la insolvencia fraudulenta es peligroso porque se puede tomar como causal de detención. Tal cual. Que es un tema que pocos abogados están mencionando que el otro día me lo hizo notar Julio Blanc y yo me quedé sorprendido. El tema es así. Algún fiscal puede... Hay dos riesgos de detención, dos causales de detención. Uno es riesgo de fuga, que no creo que se dé, me parece que está muy lejos. Se presentó. Y el otro es obstrucción al proceso debido de investigación judicial. Cuando alguien interfiere en lo que es el proceso de investigación judicial. Julio Blanc, cuando le planteábamos esto, me dijo el otro día, atención, porque hay algunos fiscales que ya avisaron. ¿Vos te acuerdas cuando se armó ese lío con el audio de Marijuán que dijo, la tengo a punto de detener, palabras más, palabras menos, la dejo al borde de la detención? Bueno, era por esto. Era porque cuando se obstruye el normal proceso de investigación, hay fiscales que pueden decir, la puedo dejar detenida o lo puedo dejar detenido. Hay un deseo... No, no hay deseo de nadie. Por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. No me terminan. No hay deseo de nadie. Yo estoy contando lo que está en la cabeza de algunos fiscales. No hay presión, no hay nada. Presión, presión. Quédate tranquilo, estimado Brancatel. Puede ir presa, puede ir presa. La justicia tiene que hacer esto, la justicia tiene que hacer lo otro. La insolvencia fraudulenta es un delito muy grave que es agarrar mis bienes y pasarlos a mi hijo, a mi tío, a mi cuñado, a un amigo para que no me los puedan enmargar. Algún fiscal puede estar pensando en esto y te lo digo porque lo he hablado con Fuentes Júñez. Buenas noches, Santiago. Con respecto a lo que vos decías que tratar de no debatir Dalbón, o sea, Dalbón es debatible porque está puesto para eso. Dalbón, hay que hacer la salvedad, él no está como abogado de las causas penales de la expresidenta, sino de las causas civiles y para armar la estrategia mediática. Él, claramente, él está puesto acá para armar este circo y para que se hable de él, se hable de Cristina en otros términos y no puntualmente de las causas legales. Si uno va a ver los tweets de Dalbón de hace un año para atrás, insultaba a Cristina, le decía que tenía que ir presa por la causa de 11. No todo es plata, dijo. Incluso, no todo es plata, incluso en un momento dijo que había rechazado la defensa. Y con respecto a lo que dijo Paulo de que Bonadio había pedido informes al Banco de Santa Cruz y dijo que si no se los daban los iba a allanar. Sí. Eso también es interesante porque hoy Bonadio y muchos jueces, a margen de que con el gobierno nuevo se liberó mucho más la información, eso lo pudieron haber hecho durante el kirchnerismo. La justicia, los jueces, tienen ese poder para allanar aunque un ente público nos quiera darle la información. Lo pudieron haber hecho durante 10, 12 años y no lo hicieron. O sea, hoy tienen huevos, si querés, que antes tal vez no tenían. A mí... Diputado Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo escucho. A ver, siguiendo un poco la discusión y lo que se estaba planteando recién, yo lo único que le deseo a Cristina que haya un juicio justo. Pero justo. No de esos de 12 años que no pasa nada. A todos igual, ¿eh? A todos. Juicio justo, sí, a todos. Todos los que hayan cometido algún delicto. Total, total. El pasado y el futuro también. Por ahora ando suelto. Pero digo... A todos los que cometieron... No, digo porque no todos. Al que es merecedor, digo tal. Tiene que pasar un proceso y ojalá le caiga lo que dice la ley que tiene que caerle. Digo, el Código Penal, vuelvo a decirlo, está escrito antes de Cristina Kirchner. Está escrito antes de ella. Está escrito antes de sus actos. Está escrito antes de su presidencia. Entonces, lo único que hay que hacer es usarlo. El gran problema es no tenemos que entretenernos con el cotillón. Porque si nos entretenemos con el cotillón, los jueces y los fiscales que 12 años no hicieron nada van a encontrar la forma ideal para seguir por el camino de no hacer nada. Hoy preguntaban ustedes qué había pasado cuando cambia el gobierno. Parecía que había habido un impulso. ¿Y qué pasa ahora? Parece que se empiezan a volver a frenar las causas. Digo, de vuelta, los jueces y los fiscales son los mismos. No cambiaron. Exacto. Lo que ellos creen que tienen que cambiar las cosas por supervivencia porque cambian las circunstancias. Y si ven que si se pueden amoldar de vuelta las cosas, el estatus quo vuelve de nuevo, no hay que permitírselo. Lo que pasa es que está... Por eso es antiguo. Ya voy. No se siente la polémica en la justicia. Voy a vos. Yo creo que esta es una causa, digamos, no va a ser ni el único ni el último hecho de corrupción. Lo que pasa es que es un personaje muy importante dentro de la historia de la política de la República Argentina. Pero yo creo que a esto hay que desfanatizarlo. Totalmente. Creo que hay que calmar las aguas y saber solamente la verdad. Porque creo que hay tanta gente y en esto creo que coincido contigo, hay tanta gente de un lado o del otro con ganas de que esto sea verdad o mentira, es decir, que vaya a presa o que quede libre. Y me parece que entre una expresidenta corrupta y una mártir hay un abismo ahí. Me parece que en ese abismo están los hechos, que es la verdad de Pablo. Y además que hay que tener cuidado porque en el peronismo cuando se victimiza en la historia muchas veces el tiro ha salido por la culata para los enemigos. Entonces, por eso, esta cosa de Cristina presa, en algún momento, más allá de las verdades del expediente, yo estoy de acuerdo, que hablen los expedientes. Lo demás es todo jarasca, cotillón. Pero el fanático no lo cree. A ver, Santiago plantea algo interesante. ¿Qué abismo puede haber entre una corrupta y una mártir? Bueno, pero justamente ahí está la clave de la discusión que tenemos aquí todas las noches, el fanatismo. Para muchos kirchneristas que realmente viven su adhesión ideológica y partidaria con absoluto fanatismo y aún además con los jueces federales que tenemos que son los mismos que durante años no hicieron nada, van a sostener hasta el cansancio el día que, si la justicia lo determina, Cristina sea condenada por alguna de las causas de corrupción, van a decir que es una operación política, que esa causa está manipulada por intereses ideológicos, que es el gobierno de turno el que impulsa las investigaciones, no hay modo, yo creo que la Argentina lamentablemente si no sale de esta lógica dicotómica entre blanco y negro, entre fanáticos y adeptos, entre mártir y corrupta, nunca vamos a encontrar la justicia, nunca. Pero no podemos finalizar esa cuestión de fe, yo por ejemplo voté al doctor Fernando de la Rúa y lo voté con entusiasmo cuando hicieron la alianza y hoy sabés que pienso, no digo, che, terminó el mandato, fue un brillante, es un estadista, bueno, igual de la Rúa, no, pero perdoname, pero cuando uno vota con los fanatismos de la Argentina, uno tiene que cambiar, yo lo voté y me pareció un desastre, yo voté a esa fórmula con Álvarez y me pareció un fracaso y una desilusión, perdón, no, 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 déjame terminar de hablar, me pareció una desilusión, entonces, esos fanatismos cuando la contundencia de la justicia prueba cosas, hoy hablando de tapadera, se produjo otro papelón, la Procuraduría de la Nación, Procuraduría, ahí está, determinó que la doctora Kirchner, que es la única, no puede cobrar dos asignaciones, un papelón, la doctora Alicia Kirchner interpretó que su cuñada tenía que cobrar dos asignaciones, dos jubilaciones, esto no lo hace ni Isabel Perón, que todavía nosotros le tenemos que pagar por los servicios prestados porque su marido fue presidente y ella fue presidenta, la doctora Kirchner tiene que devolver más de 10 meses por haber percibido dos jubilaciones cuando lo fue, por favor, sí, diputado, por favor. Hola, buenas noches, Santiago, la verdad que hay muchas formas de poder defenderse en una causa penal, pero me parece que la expresidenta eligió las peores, primero hacerlo desde lo mediático más que de lo jurídico y después tratando de insolventarse, que es la peor conducta, casi una conducta fraudulenta, querer salvar el patrimonio de alguna manera con un fraude procesal, lo cual realmente uno hace pensar de que la presidenta ya tiene conductas rayadas a considerarse culpable, digamos, de los delitos que está siendo investigado y por supuesto que, como decías, cada uno puede elegir a cualquier abogado, pero la verdad que Cristina eligió un abogado que hace una defensa desde lo político y de lo mediático y no de lo jurídico, y la verdad que lo correcto cuando uno está involucrado en una causa judicial es defenderse desde lo jurídico. Pero ¿sabes lo que pasa, diputado? Un minuto, yo cuando escucho esto le conviene al gobierno de Cambiemos que no esté preso, yo me descompongo porque digo, yo lo único que quiero saber acá es simplemente la verdad que la justicia actúe finalmente. No, a ver, son las dos cosas, como decimos siempre, que le convenga al gobierno de Cambiemos, sabemos que le conviene al gobierno de Cambiemos. Sí, pero eso significa muchas cosas más, ¿no? Eso significa muchas cosas más. Y la verdad está en el expediente, la verdad hay que buscarla en la imputación precisa que hicieron los fiscales Policita y Maíques, que es lo que le va a preguntar el 31 de octubre a Ercolini y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todas las obras, según los dos fiscales, salieron con sobreprecios, todas, las de Lázaro Báez, que es el imputado cuestión, el socio de Cristina. La ruta 3, con un sobreprecio de 329%, 329%, la ruta 288, con un sobreprecio del 100%. Le va a ir preguntando una por una, le va a preguntar por su relación con los hoteles. Le va a decir, a ver, ¿por qué los trabajadores de Lázaro Báez viajaban entre 200 y 600 kilómetros por día para llegar al hotel de Cristina Fernández de Kirchner? Obreros en Río Turbio, obra de Lázaro Báez en Río Turbio, 292 kilómetros por día para llegar al Alto Calafate. Obra en Luis Piedra Buena, comandante Luis Piedra Buena, 470 kilómetros por día. Puerto San Julián, 592 kilómetros por día. Le van a preguntar, la verdad está en el expediente y Cristina va a tener que responder esto. Ni hablar los adelantos de plata que le daban. Ni hablar los adelantos de obra. Le daban mucho más. Lorenzino, buenas noches. Todos los que estamos acá tenemos ya una opinión preformada respecto si Cristina es culpable o no, seguro. Si cada uno tomamos un café, todos tenemos una opinión respecto a lo que ha pasado en estos años políticamente y seguramente judicialmente. El tema es si estamos dispuestos a aceptar lo que diga la justicia. Yo estoy dispuesto a aceptar lo que diga la justicia. Mucha gente que no. Y muchos de acá tampoco. Porque creemos que solamente la justicia va en un sentido, va en el sentido de condenar con los elementos que hay. Y tal vez puede ir en otro sentido. El doctor Pioti... No, rige la presunción de inocencia. Por eso, por eso. Pero por eso mismo. Pero por eso, como rige la presunción de inocencia hasta que deroguemos ese artículo de la Constitución, rige la presunción de inocencia. Y recién Fernando, con quien tengo mucha diferencia, pero en esto coincido, los jueces y los fiscales que están sospechados o no son los que están y los que van a juzgar a Cristina, a Vudú, a Macri o a cualquiera de nosotros. Aceptémoslos o no. Digámoslo ahora que no los vamos a aceptar. Si los aceptamos, lo que yo pido, y en esto, los que tenemos responsabilidades públicas y políticas, más allá de la opinión que tengamos, tenemos que aceptar los fallos judiciales. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Porque muchos comunicadores... El otro día Paulo decía que no, que no había que aceptar. Dejáteme ver el concepto. Muchos comunicadores de un lado y del otro ya están juzgando en función de lo que ellos piensan y no lo que dice el expediente. Entonces yo lo que pido es, o por lo menos yo hago mi esfuerzo, Guido Lorenzino, militante del peronismo, de aceptar lo que estos jueces y fiscales fallen, sea condenarla o sea absorberla. Más allá de la opinión personal que yo pueda tener. Yo me hago un granito de arena, es mi granito de arena como abogado, como militante político y del peronismo y me hago cargo de lo que pasó este tiempo porque fui parte del gobierno de tratar de mejorar y salir para adelante de esta división o esta opinión de unos y otros más allá de lo que diga el expediente. Entonces, hago un voto para que todos empecemos a aceptar las decisiones judiciales. Estemos de acuerdo con Moradillo, no estemos de acuerdo, nos guste Bercolino, no nos guste Bercolini porque si no, lo que va a pasar es que si va en un sentido los que piensan que Cristina fue malo del gobierno van a decir que la justicia hizo tal cosa y los que van en otro sentido, entonces digo, si podemos ayudar empecemos a aceptar los fallos judiciales los que sean. Guido, yo coincido absolutamente con lo que vas a decir, me parece que hay que aceptar los fallos y no guste o no. Ahora yo te hago la repregunta siguiente, cuando Cristina dice Bonadillo es un juez pistolero o Ercolini es el juez que tiene cajoneada la causa papel prensa, ya está de alguna manera presumiendo que no va a aceptar si la condenan el fallo de la justicia, ¿no crees? Como cuando la nata dice, digo, me parece que es una la pirotecnia verbal. No, pero te pregunto por Cristina que es la imputada. La pirotecnia verbal de unos y otros. Pero más allá la pirotecnia verbal de la nata, que la nata es periódica. Cuando Cristina dice que no es bueno. Lorenzino mete el mismo nivel cosas que no son del mismo nivel. Yo lo vuelvo a repetir al castar cansancio. En la época de los militares y cuando llega el juicio de la Junta decíamos no es lo mismo matar desde el Estado que un grupo chico, grande, político, que no es el Estado el Estado mate. Es otra cosa. Uno es un delito de la humanidad y el otro no. Cuando se trata del discurso público no es lo mismo una persona que es o fue Presidenta de la Nación con un periodista. No se puede comparar. La Presidenta de la Nación responde al Estado. No tiene el mismo nivel. No puede y no lo podemos decir bueno, la Presidenta dice eso porque la nata dice eso. ¿Vos te imaginás que el Presidente de los Estados Unidos vaya a decir no sé qué porque el periodista dijo otra cosa? Ni le da pelota, ni le contesta. Entonces me parece que poner el mismo nivel y justificar las locuras de Cristina respecto de la de la cosa mediática porque la nata dijo algo es absurdo. Por otra parte tampoco hay que olvidar que Cristina nos mintió de manera sistemática durante años y cuando ahora mismo se arma este lío y dice que los 4.500.000 eran de ella y no de su hija resulta ser de 4.500.000 dólares es exactamente igual a todo el patrimonio que ella tiene declarado. Por lo tanto ¿dónde están los hoteles? ¿De dónde salieron? Entonces es toda una mentira. Nos mintió haciendo hospitales que no existían inaugurando 5 veces el mismo hospital diciendo que hizo 1.200 escuelas que en realidad tampoco existían todas y las que existían simplemente respasando eso es lo que digo eso es valoración personal por todos lados nos mintió eso es valoración personal después de hacer lo que tenga que hacer bien o mal pero eso es lo mismo que agarrar infragante a alguien pegando un tiro no es diferente si ella dice 4.500.000 perdón si ella dice 4.500.000 de dólares no es lo mismo son de mi son míos es todo lo que tenía opinión es que se insolventó no lo dice el juez lo dice el juez perdón lo dice el juez agarrá la calculadora eso que está diciendo Gaby ustedes leyeron la resolución de Ercolini cuando de alguna manera secuestró a la plata él dice el dinero podría estar vinculado a deliros estamos hablando de los millones de Florencia ahora tiene que investigar los 4.500.000 dólares de Florencia se puede estar buscando un estado de insolvencia se puede lo dice Gaby Levinas Lanatta Santiago del Moro lo dice el juez Ercolini Florencia Kirchner sacó dinero de la caja solo 4 días hábiles posteriores a que su madre Cristina fuera convocado por Bonadio indagatoria se encuentra discutido el origen de los fondos y el embargo de los fondos es una situación de la agencia hay que investigarlo lo dice el juez hay un punto no, no, no yo no me voy a poner a analizar si los 70 millones eran genuinamente bien ganados ni ninguna de las quichimil propiedades que se le descubrieron que curiosamente fueron traspasadas a los hijos es como simplemente una reflexión que un montón simplemente una reflexión ella como presidenta de la nación sabía que no se puede cobrar dos pensiones porque lo sabe cualquiera uno se acerca la ANSES y uno sabe no lo cobra nadie no lo cobra nadie entonces eso al menos por ser generosa es habla mal de ella porque se pasó cobrando dos pensiones que a su patrimonio y yo no juzgo si fue bien habido o mal habido a su patrimonio el cobrar 130.000 o sea 260.000 pesos no parece cambiarle la vida y sin embargo tuvo que la justicia al procurador en realidad decirle señora no puede y tiene que devolverlo o sea no le parece un gesto que no corre por favor y la ex presidenta es la que se retiró o la que se despidió con 700.000 personas en Plaza Mayor pero que tiene que ver con cobrar dos pensiones tenemos dos jubilaciones estoy retrociendo antes a lo tuyo Liliana pero no se sabía todo esto Diego no lo sabía para nada perfecto digo esa es la presidenta el respaldo que tiene cuando el respaldo no hace legal el respaldo lo justifica la ilegalidad bueno pero 1, 2, 3, 4, 5 tranquilícense no quiero estar exaltado y exuberante como estaba recién Levinas con ese antikishnerismo pronunciado que mete dentro de una compotera una batería de disparadores con tal de atacar a Cristina Fernández de Kirchner digo vos parecés el abogado no no calmemos un poco las aguas como decía Guido Lorenzino hay una presunción de inocencia hay que dejar que la justicia avance y más allá de que un diputado más allá de que un periodista presionen y ataquen con todo a Cristina digo la justicia tiene que ser independiente me parece yo no ataco con todo a Cristina no no me parece que si un diputado si un diputado como el otro día vino un subsecretario a decir que quería ver a Cristina Presa o un diputado dice que la justicia tiene que hacer tal o tal cosa que tiene que hacer esto que tiene que hacer lo otro entonces no estamos hablando bien porque están ejerciendo la presión desde los medios y desde la política para guiar las causas hacia un sentido determinado Diego perdón entonces es peligroso eso si no es una causa la otra si no es una carátula la otra hay que calmar un poco las aguas y empezar a laburar por el bien de la gente ¿sabés lo que creo de Cristina? Cristina no es vieja es una señora responsable de sus actos Cristina no está enferma por tanto puede enfrentar tranquilamente una investigación y un juicio ahora ¿cómo le gusta la plata? ¿y cómo le encantó defraudar la confianza que le dio la gente? es cierto la votó un montón de gente ¿por qué le decís a los jueces investigar no investigar no acabas de decir investigar ¿cómo le gusta la plata? ¿a quién se le ocurre tener el patrimonio que tiene que cobrar dos pensiones? ¿a quién se le ocurre tener el ritmo de vida que tiene y andar ocultando propiedades? yo no llegué ni a una todavía ojalá me puedan comprar hagamos una cosa para no caer en conceptos ridículos lo hizo Johnny lo hizo Debra lleva tiempo pero ¿por qué no le un poquito el expediente de la investigación de los dos fiscales? para tener un poquito más claro el asunto ¿por qué no nos fijamos cuál era la relación con Baez? ¿quién pagaba las expuestas? Pablo, vos el otro día dijiste que si la justicia decía que Cristina era inocente no había que acatar esa decisión no Diego, no dije eso lo dijiste el otro día Pablo que si la justicia decía que Cristina era inocente había que salir a la calle a reaccionar no, no no dije eso Diego esas son costumbres tuyas no son costumbres para existir ese TBR que lamentablemente no está más para que comparen lo que había dicho la semana pasada no salió muy cabros el señor Diego Vils que defraudó mucho al Estado ¿sabes qué tenemos que hacer como sociedad? estar atentos al movimiento de los jueces hasta hace dos o tres meses aceptábamos por ejemplo lo que decían el payasesco señor Ollarbide la sociedad cambió hoy está observando hoy está observando yo lo que recomiendo para todos los fanáticos que dicen ridiculeces para no quedar mal acá Guido dijo una cosa soy abogado y hay que acatar leen el expediente y se van a dar cuenta que a veces defienden barbaridades es muy sencillo una copia igual me parece que yo recién decía de fanatizar absolutamente todo merecemos saber la verdad más allá de lo que pienses lo que quieras la única pregunta que hay que hacerse es cómo uno puede justificar esa suma me parece que ahí recién no hay mucho más permiten que lo haga hay fanatismo en los dos lados Santiago no sé si logran ver no desconocer eso no tengo ningún tipo de fanatismo hay fanatismo en los dos lados para mí sería muy triste que la justicia diga que la ex presidente es una presidente corrupta la verdad que como argentino sería algo muy triste pero la verdad que no va a ser la primera ni la última política corrupta en caso de la justicia fallar en ese sentido en esa dirección pero lo que queremos y lo que merecemos es hablar la verdad todo el otro resto es ruido vamos directamente a otro informe que tiene que ver con unidos o dominados el talk show de la oposición todos por todos lados el PJ se rearma y todos buscan un lugar en las boletas rumbo a las próximas elecciones mirá pejoteando un talk show peronista gran parte de los dirigentes opositores del PJ estuvieron en un estudio de televisión y confesaron todos sus temores por el futuro del país claro que no perdieron oportunidad para sacar algunos trapitos al sol entre ellos como están bienvenidísimos pero no bienvenidos bienvenidísimos ¿pensás que puede haber unidad para 2017? nos tenemos que unir los peronistas y los que nos sentimos en el campo nacional y popular porque se puede venir el año que viene una etapa institucional de este ajuste todos los datos de la economía de Macri son tremendos en noviembre la gente buscaba un médico que cubre a un país que tenía muchos problemas y lo que Macri hizo fue confundir todas las terapias es un gobierno mentiroso es muy difícil poder acompañar a este gobierno a mi no me sorprende lo que hace Mauricio Macri ellos expresan una política de ricos para ricos no alcanza con el frente para la victoria no alcanza con el peronismo y no alcanza con la unidad hace falta que esa unidad esté acompañada por una orientación política y el único proyecto de la oposición no puede ser el antimacrismo y el único proyecto de la oposición no puede ser el antimacrismo la principal responsabilidad que tenemos nosotros hoy por hoy es justamente con los que históricamente representamos que son los humildes y los trabajos de la Argentina todos fuimos culpables de que Macri ganara la elección todos fuimos culpables de que Macri ganara la elección pero no votes la reforma electoral por favor bueno para mí la ley la reforma electoral yo tengo un proyecto distinto no sos politólogo y además te estuviste en la de la FASO no la votes no coincido para nada con lo que dijo Juliana creo que asustando a la gente un sistema que se votó en salta es un grave error porque la violencia está desde la mirada la gente con unas caras yo tengo un proyecto distinto he desprendido un proyecto distinto bueno te voy a desprenderte tu proyecto pero no votes esta porquería voy a desprenderte mi proyecto pero no sostemos a la gente diciendo que este proyecto es el acabose si es el acabose llámame y contame llámame y contame llámame y contame ahora me pareció un espanto lo que dijo Juan Manuel en pos del modernismo ellos creen que se puede sacrificar una buena forma a mí me asombra a mí me asombra eso todo el mundo se tiene que decir que se ama cuando se ama ¿no? ¿no obtuvo algo con Susana Jiménez? pero mirá lo que le va pero no pero él está de novio ¿tiene novio? lo resumo estoy ahí esto nunca lo escuché nunca lo escuché o la encuentro a Susana que estaba cenando con un amigo un amigo mío un amigo de Susana Fernando Fernando Carrillo de Susana de ¡ay sí! de Susana tenemos que entrar en la hipocresía y decirle a la gente que odiamos bueno el odio no tiene que existir un sentimiento muy negativo esto lo hice para acercarse al centro renovador y ser quizás una lea electoral el año próximo no es una cuestión de gusto con Margarita tengo una vieja relación es una persona que yo respeto profundamente me gustaría en algún momento compartir un espacio con Margarita le halaga el oído tanana nanana Sergio Massa en Clarín Margarita dice que toma café con usted con María Eugenia Vidal con muchos ¿usted se tomaría un cafecito con Cristina? ¿para hablar de qué? pero ¿está convencido o no de que Cristina Kirchner es el pasado? estoy convencido de que el kirchnerismo como movimiento político es el pasado cuando yo me muera no quiero llanto ni pena bueno una ensalada de fruta todo esto para todos los gustos Navarro quiso esos cinco años juntar a varios yo te iba a decir eso fue como un talk show del peronismo pero costaba mucho fue interesante fue interesante Abel Medina que se quiso despegar Abel Medina pero había algunos como Alberto Fernández que querían unir y otros que dinamitaban todo en un segundo como Juliana y Tulio que es más ADN kirchnerista puro y es un poco lo que está pasando con el peronismo la CGT por un lado los intendentes por el otro los gobernadores por el otro Cristina Massa por el otro el otro día hubo una reunión viste que Massa y Stolviser están de romance ahora dicen que la fórmula el año que viene va a ser Massa Stolviser definitivamente esto se aceleró en los últimos días hubo una reunión Raúl Pérez operador político de Massa y Marcelo Díaz el oso Díaz operador político del GEN hicieron una lista con nombres una checklist y Stolviser fue tachando fue diciendo este sí este no este sí este no Victoria Donda Jorge el Huevo Ceballos el Chino Navarro del movimiento Evita Felipe Solá hasta que llegaron a un nombre Florencio Randazzo en el cual dicen que Margarita Stolviser dijo no sé si Randazzo debería estar adentro de un frente progresista peronista por ahí va a ir la cosa de la discusión entre el frente renovador que representa Massa y la pata más progresista de Stolviser si se acelera esto como todo parece indicarlo bueno el peronismo va a tener que ir a buscar otra persona pero pone imágenes porque es la reparación pública de Pérez exacto de Alberto Pérez tiene que un frente abierto en la provincia de Buenos Aires porque es una acusación muy dura con más de 17 millones de pesos es el del dragón ¿no? no Pérez puso las manos en el fuego por quien es el dueño de la casa claro y quien manejaba la campaña pero tienen que responder ante la justicia porque hay que justificar 17 millones de pesos la denuncia que hizo incluso que llevó adelante Caña y Carrió también respecto de la provincia de Buenos Aires de las cajas de la provincia de Buenos Aires hablaba de cinco cajas hablaba de aguas bonaerenses de APSA hablaba del IOMA y hablaba de lotería y hablaba específicamente de jefatura de gabinete por eso es que va a tener que dar cuenta en la justicia ahora poné la frase de Pérez a ver si la podés cortar porque escucha lo que dice o lo que propone Pérez como de alguna manera dando a entender que el año que viene el peronismo va a tener que rearmarse unificarse porque se esperan tiempos muy complicados escúchalo los peronistas y los que nos sentimos en el campo nacional y popular porque se puede venir el año que viene una etapa institucional de este ajuste todos los datos de la economía de Macri son tremendos se puede venir una etapa institucional de este ajuste ¿a qué está llamando? claro ¿a qué está llamando? oye vos sabés que en casa de gobierno no casualmente hubo una reunión muy interesante todas las organizaciones sociales todas estuvieron reunidas con las más altas autoridades del gobierno ¿para qué? para hacer un censo de todos los barrios populares pero lo que llamó la atención del acto es que todas estas organizaciones populares que muchas de ellas fueron muy cercanas al kirchnerismo los he visto habitualmente en los actos reconocieron que no se sabe exactamente cuánta gente no recibe protección social o sea asignación universal por hijo etcétera y no casualmente el gobierno los convoca juntos están haciendo un censo y juntos están trabajando por temor a que pueda haberse la tentación de incentivar de alguna manera diciembre es un dolor de cabeza para cambiemos que Margarita esto lo dice haya finalmente caído bajo los encantos del frente renovador ¿o no? todavía no se sabe si es una táctica por ahora legislativa y si va a llegar a las elecciones el escenario actual es ideal para el gobierno porque tenés partido por lo menos en tres pedazos el peronismo el peronismo no kirchnerista el kirchnerismo y supuestamente el masismo que es ubicuo a veces es peronista a veces no por eso ahí tiene que resolver pero le preocupan le preocupan los números cambiemos pero el tema el tema es que el peronismo tiene una vocación por el poder que va más allá de toda diferencia el general Perón decía cuando creen que nos estamos que somos una bolsa de gatos estamos peleando en realidad nos estamos reproduciendo hay que tener cuidado eso porque lo que parece ahora mucha diferencia por ahí en pocos meses con alguna consultura a favor se reúne ahora poné poné una pregunta acá abajo que diga ¿dónde está Randazzo? ¿dónde está? ¿está gazapado? está gazapado esperando hay algunos que dicen que no se larga porque tiene miedo que le tiren alguna causa judicial que hay operadores políticos y judiciales cercanos a algunas figuras políticas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires que pueden tirarle alguna causa judicial respecto a lo que fue su gestión en el ministerio de transporte trenes por ejemplo compra de trenes chinos concretamente como bien dice Natalia y hay otros que dicen que no que eso en realidad no lo preocupa y que está esperando el momento justo para lanzarse porque no te olvides ¿hay posibilidad de un acercamiento entre Massa Randazzo? es lo que asusta cambiemos es lo que asusta y sobre todo a la gente del GEN si vos ves que se están acercando Margarita Stolviser y Sergio Massa ¿cómo le va a caer a todo el centro progresismo a la centro izquierda a Victoria Donda etcétera que aparezca un hombre tan identificado con el kirchnerismo en su momento como Florencio Randazzo? ¿el ancho de espada de cambiemos ¿cuál es? ninguno hoy sí, sí Vidal porque a ver no, no, no pero para jugar para jugar la campaña digo yo territorialmente Vidal ¿saben quién es la única persona que esté dispuesta a enfrentar a Vidal? no mediáticamente ¿no? ¿quién? piensen ¿y Cristina? no Lilita no porque en el mismo Vidal mediáticamente hablo de la única persona que puede ahora cualquier persona que hable en contra de Vidal pierde bueno resta hoy Vidal por eso la sacan permanentemente a la provincia de Buenos Aires es la política con mejor imagen más del 60% 60, 65% impresionante pero no tienen un candidato puro ¿saben quién es? ¿quién? Margarita Margarita Stolviser Margarita Stolviser lo que pasa es que no puede ser candidata el tema es que Macri ya dijo que va a tener que apelar a sus ministros para sacarlos a la cancha el año que viene serían Esteban Burrich en la provincia de Buenos Aires Burjail en Formosa Julio Martínez en La Rioja Cano en Tucumán y Patricia Burrich en Capital Federal los nombres que se están dando Sánchez me parece que para las elecciones faltan mucho a María Eugenia y es que faltan mucho vos sabés la cantidad de temas que se están discutiendo ahora la pregunta es ¿se juntan? ¿para qué se juntan? porque ahí en esa reunión no se habló de qué iban a hacer con la justicia tema que hablamos antes nos dijeron qué iban a hacer con la inseguridad están desesperados Sánchez es un problema enorme bueno ustedes se juntaron bueno están desesperados pero a ver si están solo desesperados para ver quién gana la próxima elección el país no tiene destino y bueno el país tiene destino entonces a María Eugenia yo voy a corregir no voy a disentir en algo con Johnny es a María Eugenia no la sacan a la provincia a María Eugenia gobierna la provincia yo estoy hablando de recorridos de timbrero muy bien la provincia y que está enfrentando cosas que ni Randazzo ni Scioli ni Aníbal Fernández todo lo contrario no quisieron ni ver no querían mirar la corrupción Alberto Pérez gobernaba la corrupción Alberto Pérez Daniel Scioli la gerenciaba la corrupción Scioli Ioma la defondaron a Ioma entonces digo lo que se va a tener que discutir el año que viene la elección para la elección falta pero para las discusiones no porque la política se hace todos los días es ¿qué hicieron ellos? está mirando Pérez ahí mirá te pego un tarajón lo interesante de lo que dijo Alberto Pérez lo interesante de lo que dijo Alberto Pérez es que está muy alineado con lo que dijo Cristina Kirchner la semana pasada el año que viene cuando llegue el momento nos vamos a terminar uniendo es una mirada sociolista pero es mucho peor es más apocalíptico lo que dice cuando llegue el momento vamos a estar todos unidos exactamente lo que Cristina dijo no se preocupen que cuando llegue el momento de la verdad va a prevalecer ahora me resulta extraño el caso Stolviser este porcentaje de votos que puede llegar a captar Stolviser porque si ya se la están tironeando entre cambiemos y frente renovador significan dos cosas o que no está bien clara cuál es la posición de Stolviser no la pueden querer oficialismo y oposición o no está clara su política no está clara su perfil y qué intereses defiende o qué ideología sostiene o es más de lo mismo el frente renovador que cambiemos esas dos opciones ahora bien Franca Cristina con la boina el otro día pero no tiene con los irrompibles pero no importa pero no es lo mismo oficialismo y oposición no queremos estar de un lado o estar del otro ahora lo que también me resulta extraño es en este intento de unidad mediática al menos que algunos kirchneristas o ex kirchneristas o peronistas digan no no la verdad que vimos lo de López y nos indignó y no podemos ser parte más del kirchnerismo digo lo de López nos indignó a todos hay que repudiarlo hola 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 como si eso Santiago pero como si eso como si eso a ver va a dejar de que seas kirchnerista o que hayas sido parte de un gobierno eso te lava de impureza es una locura a ver Fernando recién decía que el antimacrismo no es el camino para construir un espacio yo coincido tampoco era el antiperonismo como hicieron ustedes la manera de saltar la diferencia yo creo que lo que vimos ahí son un montón de dirigentes que somos parte de un espacio que fue el Frente para la Victoria pero que es el peronismo que tenemos vocación de fijar nuevas reglas para la etapa que viene y no coincido con algo que se dijo ahí la unidad no es juntar un montón de dirigentes estoy en contra yo creo que la unidad se va a saltar con una interna el peronismo de la provincia de Buenos Aires necesita tener una interna que salde el liderazgo que fije nuevas reglas vos estuviste ahí estuviste con Scioli y después se le dio la idea de sumarse con Cristina hacerse los malos y le fue mal porque Scioli tenía un perfil y metido ahí adentro votó en contra la gente no le gustó el Scioli malo vos que ahora estás en la provincia ¿qué ves? conociendo a Scioli habiendo estado con Cristina habiendo estado en la última elección ¿cómo se resuelve? porque acá Diego dice no, se juntan y todo eso yo te dije acá varios problemas que vine los intendentes son los que ganaron mañana de hecho se juntan los 50 intendentes del peronismo ¿los que ganaron? ¿para qué? los que ganaron los que tienen una legitimidad del voto de la gente ¿para qué? primero para tener una postura respecto al presupuesto y los problemas que tiene la provincia hoy a ver cómo podemos seguir colaborando y en segundo lugar para fijar reglas nosotros necesitamos fijar reglas de juego no puede depender de la voluntad de una persona lo que haga el peronismo el año que viene depende de la voluntad de los que ganaron y de un montón de militantes y dirigentes que creemos que hay que fijar para enfrentar los distintos modelos que el peronismo tiene en su seno siempre está partido en dos el electorado durante 12 años el peronismo el kirchnerismo digamos la década ganada extendida dijo armen partidos y ganen las elecciones ¿por qué? porque la otra mitad está toda dividida bueno ahora esa división le toca a la otra mitad la mitad que está ahora en la oposición habrá que ver si el peronismo con su gran vocación de poder finalmente se puede unir si no todo está dado para que el gobierno hace barbaridades pueda ganar estamos analizando la pesaderencia las causas de Cristina la corrupción los números que no existían estamos hablando de las próximas elecciones en general en estos días en estos meses analizamos todo lo que pasó y ya estamos hablando de las elecciones fíjate cómo es el antes y el después y mientras tanto digo pasan miles de cosas no digo de acá estoy hablando en general cómo está la Argentina o el pasado o el futuro y mientras tanto teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo Diego eso va a ser crucial las urnas hay un país hay endeudamiento hay inflación Diego vos preguntabas qué va a ser Margarita o por qué cómo puede ser que esté o en la oposición o en el oficialismo respecto de que cambiamos o no mira el fenómeno de Margarita Stolbizer es muy fácil que vende libros ella sacó un y medio porque sacó muy pocos votos ella ya sabe ella ya sabe que sola no puede lo comprobó en la última elección presidencial entonces necesita una estructura orgánica partidaria que la contenga ahora igual es muy interesante el fenómeno si la elección de medio término del año que viene ahora te lo explico si la elección de medio término del año que viene es el antagonismo entre el oficialismo y el kirchnerismo o lo viejo o el peronismo y la corrupción ahí el discurso del frente renovador si es que Margarita va con ellos se licúa y atención porque la última elección parlamentaria Margarita sacó 12% no es un caudal de votos muy interesante vamos al próximo informe que tiene que ver con la desvinculación echaron al hijo de Luis Delía de ANSES esto ha pasado lo vemos un del día sin trabajo echaron a Facundo Delía del ANSES por no poder demostrar si había terminado el secundario el famoso piquetero reaccionó con furia uno de los hijos del líder piquetero y social Luis Delía que trabajaba como empleado del ANSES en Toluín en la provincia de Tierra del Fuego fue despedido se trata de Facundo Delía hace unos minutos Luis Delía tuiteó 10 años de antigüedad título secundario concursaron cobraban los sueldos de convenio los despiden de ANSES por el delito de ser mis hijos algunas versiones indican que nunca pudo acreditar el título secundario tuite Luis Delía en ANSES hay 3.000 trabajadores sin título secundario y te da 14 días de licencia por examen secundario el único despedido Facundo Delía fue un despido con causa justa porque nunca acreditó haberse recibido tener el título secundario es un requisito indispensable para poder trabajar en la dependencia estatal personal del ANSES tuvo que ir directamente y en persona hasta la pequeña localidad a kilómetros del lago Fañano para darle la resolución al segundo de los hijos del líder piquetero muchas veces fueron con la cámara para ver si eran ñoquis y si iban a trabajar y cada vez que fueron las cámaras los encontraron trabajando no tengo nada que aclarar yo soy un trabajador de ANSES hace 10 años nada más soy una buena persona y vos sos el juez acá con el coche ahora es raro cinco hijos los cinco con sueldos altos en el ANSES Facundo Nahuel Delía es jefe del ANSES oficina Toluín su sueldo es de 62.745 Pablo Emanuel Delía su sueldo es de 44.365 pesos Pablo el más grande ni siquiera entró durante el kirchnerismo en el ANSES entró en el 2001 a trabajar como pasante Aimee Belén Delía su sueldo es 49.923 pesos y Anahí Ayelen Delía que renunció al ANSES está denunciada por firmar la licencia médica a su hermana que se fue de viaje Luis Ignacio Delía tiene 23 años su sueldo es de 30.000 pesos yo tengo el secundario terminado estoy cursando a derecho en el momento en donde le asesté ¿lo tenía así o no? no pero no conozco bien el convenio colectivo de trabajo es un requisito para estar en ANSES tener el secundario completo claro no solamente las condiciones y secundario sino también por qué ingresó y si ese cargo era un cargo que se necesitaba bueno a ver requisito es que tenga el secundario completo ¿tenía el secundario este pibe o no? no no lo tenía hay que estudiar pero Delía dice que lo tenía no no lo tenía ahora lo tiene ahora lo tiene una vez que entró no lo tenía 31 años no tenía el secundario completo trabajaban Tolgun en Tierra del Fuego él se recibió posteriormente lo tiene ahora lo terminó durante no no lo tiene y tampoco lo tiene ahora según me contaron a mí en el ANSES los hermanos sí pero si lo tuviese ahora tampoco sirve es un tema distinto porque él fue tomado es retroactivo hubo mentira exactamente Pablo 44.000 pesos Aime 50.000 pesos Facundo 62.000 no es solamente el tema del título también había un tema con el ausentismo por lo que me explicaban hoy a mí en el ANSES Pablo se tomó 36 días por enfermedad 19 por día gremial y 53 días de vacaciones 108 días ausente en lo que va del año en lo que va del año Aime Belén se tomó 57 días 11 por enfermedad de un familiar y Luis Ignacio se tomó 57 días por enfermedad más 5 por día gremial te da 61 en lo que va del año hablábamos esto peligroso de si los tienen perdóname que te interrumpa si los que no tenían títulos van a quedar afuera en la calle si hay situaciones similares cuántas son y qué van a hacer eso es un tema hay un dato adicional muy sensible que hay 3.000 trabajadores que no tienen el secundario se lo preguntamos hoy a un directivo de ANSES y dijo eso no lo sabemos es muy peligroso porque si eso fuera cierto van a tener que echar a 3.000 personas al lado al lado además del local de ANSES ahí en Virrey del Pino pusieron un localcito los abogados las esposas de los abogados uno que se llama Albor y otro más que son los abogados de Elía y pusieron un negocio para atender a las señoras entonces en vez de que vayan directamente ahí y hagan lo que tienen que hacer había un estudio que les ayudaba y les cobraba una comisión y eso existe hace ya varios años quiero decir que por donde sea está mal porque para plantearlo así Delía lo que plantea es persecución directamente con sus hijos por ser hijos de los echan vos decís que no tienen los títulos secundarios no no en el caso de este Facundo hay otros chicos que consiguieron el secundario una vez entrado en la ANSES yo le pregunto y porque hoy Luis Delía dice algo muy fuerte él dice como el caso de mi hijo hay 3.000 más hay 3.000 personas en el ANSES que no tienen título secundario con lo cual eso es muy grave yo le pregunto hoy a uno de los directores del ANSES que lo saco al aire en la radio en Radio La Red y me dice esa información la estamos chequeando pero por qué tienen el dato primero del hijo del día es lo que yo me pregunto por eso yo le digo pero ojo porque si entonces deberían echar a 2.999 pero además hay regularidad también Johnny en la contratación o sea el que era encargado del área estaba tomando es requisito excluyente no el problema es que Diego Bocio dijo lo contrario a ver a mí la duda que me genera esto es que hoy Diego Bocio dijo que no era un requisito tener el secundario completo para entrar en la administración entonces realmente habría que dejarlo bien claro pero ¿se puede ir para atrás? ¿se puede ir para atrás? porque objetivamente si hay 3.000 personas que ingresaron en ANSES vaya a saber desde cuándo es la normativa que exige un título primer hay que saber dos cosas bien si es excluyente o sea si hay que tener el título secundario o no Diego Bocio que ocupó el cargo de director lo debería ser pero digo esto yo no sé qué país quieren ustedes a mí me causa mucha tristeza de verdad mucha tristeza que se haya perseguido que se haya perseguido y logrado que alguien se quede sin laburo despedir a alguien no importa cómo lo tomaron que de esta persecución porque era el hijo de Luis de Lía que había que evaluar si cumplía o no cumplía bien con su rol en todo caso era esa la función para saber si tenías ir o no con laburo si el tipo mintió para entrar ya está mal que 3.000 personas se puedan llegar a quedar sin laburo yo no quiero ese país y yo prefiero ¿sabes qué? a vos y a todos ¿sabes qué prefiero? es que si un pibe humilde sacando al hijo de Lía un argentino un hermano no terminó el secundario y le dan la chance de laburar y que con un laburo pueda terminar el secundario progresar progresar terminar el secundario hacer su casita y que su familia tenga de comer yo quiero ese país yo quiero que atienda aunque no haya terminado el secundario yo quiero un país donde la gente tenga laburo y no se la eche yo no quiero un mentiroso donde puedan terminar el secundario la verdad la verdad yo no sé si de Lía yo no sé si de Lía tiene razón o no mintió 6, 7, 8, 9 años con índices de pobreza inflación etc no sé si miente en este caso sí sí avalaba números que eran mentirosos de Lía mintió sí avalaba números que eran mentirosos mintió que una empresa de camiones transportador de combustible no sé si tiene razón o no pero si tiene razón y es cierto que hay 3.000 personas sin título secundario francés que sería una tragedia enorme también sería el reflejo de lo que se hizo con el Estado en el gobierno en los últimos 10 años porque se destrozó ¿quién impuso ese número? Sí, por favor el problema es ese Diego dice que le da tristeza de que echen 3.000 personas y lo triste es que hayan contratado 3.000 personas y que funcionan que los asocien a terminar el secundario como corresponde que sigan laburando pero que no sé sensibilidad no, Diego pero el Estado si vos no tenés título secundario el Estado te tiene que ayudar a obtener el título secundario ahora no te tiene que dar un trabajo en ANSES para que termines el título secundario porque los empleados públicos como yo como el hijo de De Lía tenemos que estar para servir a la gente si el señor ese está en ANSES tiene que servir para algo si tiene requisito para estar ahí los tiene que cumplir tiene que cumplir con la ley no, no, no no, no yo decía yo no quiero un país donde haya funcionarios que se crean dueños del Estado porque la realidad que si vos sos un funcionario y metés a tus 5 dueños que vas a trabajar al Estado quiere decir que te consiga hola y lo ponés y lo ponés encima de una manera que por lo menos es sospechosa eso pasa en todo no, no no, no no conozco no conozco ningún funcionario en nuestro espacio que tenga así pero trabajando en el Sandra Sandra mira hola ¿cómo les va a ustedes? genial la quiero todo el tiempo es para todos eso mira he conocido políticos familia amante hasta el perro hay un hijo funcionario en nuestro espacio que tenga a sus 5 hijos trabajando para el Estado y eso no se ha contratado violando alguna regla como que tiene que ver y si lo hizo y el que lo hace está mal que lo haga porque el Estado es de todos y hay mucha gente que seguramente tiene derecho a trabajar en el Estado en mejores condiciones que la que hacen los hijos de Elías te voy a dar una para que vayas a ver tenían que tomar 120 personas para la policía metropolitana para trabajo civil entonces ¿cómo se hacía la evaluación? 20% del puntaje era si tenías estado físico si tenías puntería toda la cosa y el 80% era la evaluación de la entrevista una cosa totalmente absurda es decir que la entrevista es el 80% eso para qué era metieron 120 personas amigas y todo el resto de la gente que tenía muchas mejores condiciones y currículum no entró ¿cómo podés admitir 80 contra 20? andá a averiguar y después lo volvemos a hablar ¿eran hijos de funcionarios? no, amigo de este pero qué importa si eran hijos de funcionarios eran amigos el Estado tiene que dar la oportunidad de empleo a todos los que quieran 80-20 de evaluación señores ingresaron justificame eso y después hablamos acá a las áreas de gobierno ingresó gente nosotros tenemos todo el tema de Francisco Maduro pero ahora vamos directamente a un tema que tiene que ver con uno de mis programas favoritos en la TV pública el programa de de las madres el programa de Ebe Ebe agarra el micrófono ese escucha se ponen los Ray-Ban rojos y dispara mirá caiga que caiga lo importante no es ser buen estudiante lo importante es ser buen político polémica declaración de Ebe de Bonafini frente a estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario en el resto de su discurso practicó su principal deporte criticar a Macri cuando hablo con los pibes les digo si de su familia su papá y su mamá les dicen no hagan política desde que se goden estudien no chicos lo importante no es ser buen estudiante es ser buen político que es la única manera de ser buena persona no dejemos que a Macri le salga todo gratis cuando cierran una fábrica copemos la fábrica quedémonos en la calle no nos vayamos nos están metiendo la idea de que todo es narcotráfico también nos metieron la idea que todos los políticos son chorros y traidores no en la política y las madres también hubo traiciones hubo chorras puta loca sí no se asusten no somos Santa Teresita las madres no se piensan a sacar todos los chorros que hay en el país les asustan que los chorros están en el gobierno ahora y nos han botado a acabar los propios padres de ustedes algunos seguro que por acá el papá de ustedes los votó porque pensaron que iban a cambiar sí cambiaron para ganarnos la vida todo no nos preguntemos más qué va a hacer Cristina no preguntemos qué vamos a hacer nosotros porque si no es muy fácil ya bastante nos dio Cristina Neto nos dio su vida y Cristina casi nos la dio bueno ahí estaba bancando los trapos desde Rosario sí preguntaba algo contrafáctico o sea que va a ser difícil de analizar pero si otro podía haber agredido así en la televisión pública anterior al gobierno anterior ¿entendés lo que te pregunto? otra persona no sé Fernando Iglesias uno de los fuertes que no le gusta nada nada el gobierno anterior si hubiera podido hacer esto en la televisión pública anterior con la fuerza que tiene Ebe Bonafini tratando a Macri de Mussolini tratando a Macri de Hitler comparando al gobierno con la dictadura de Videla con la dictadura de Agosti con la dictadura de Vignone es un tema para debatir incluso hay mucha gente hacia adentro que no le gusta esto que dice che estamos brindando los medios de comunicación públicos para que agredan con palabras muy 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 hirientes a un gobierno nacional y yo lo que digo es a las tiranías no se las critica se las resiste y muchas veces el uso de las palabras no es inocente digo esto es fuente o vejuna cuando vos decís todo el tiempo esto es una dictadura como dijo Ebe ya muchas veces y acá lo volví a insinuar lo que estás habilitando es el uso de la violencia pero si Pablo está buscando la provocación que le levanten el programa sería un escándalo yo creo que es lo último que tiene que hacer el gobierno así como hizo Lombardi viste en el CSK que convirtió en una pieza de museo en la esplanada donde está la reinauguración de Cristina el año pasado y está José López ahí puso una plaquita para que ya empiece la gente a ver hizo una pieza de museo miren esto pasaba en la Argentina hace muy poco tiempo si Ebe sigue repitiendo estas cosas que lo hace totalmente adrede con insultos y todo debería haber un debate antes y posterior a ese programa para hacer una curaduría porque no se puede así bestialmente pero Pablo perdón pero la verdad la verdad que coincido con Johnny es muy hasta paradojo que con un punto desde el canal estatal que hay una persona que está diciendo viva voz esto es una dictadura así o comparándolo con los fascistas más grandes de la historia pero sabés que yo creo que suma esto yo creo no yo no sé si suma o resta me parece que es una voz más es la voz de Ebe todos conocemos a Ebe creo que sería un escándalo si levantar en este programa un programa que ya tiene cuánto creo que ocho años en pantalla todo el mundo sabe desde el lugar que habla Ebe te puede gustar o no ya es parte de la historia viva de la República Argentina Ebe con su lucha y después con sus aciertos y desaciertos pero a mí no me parece mal que esté tanto le criticamos al otro gobierno que no había una sola voz que pudiera emitir una crítica hacia el gobierno de CFK que esto a mí no me molesta o no me escandaliza pero que haya como un debate posterior que se dijera eso de la televisión pública pero repito yo creo que el macrismo no lo hace de inocente porque son hate y son los más buenos del mundo primero mire como la mona mire las mediciones 07 midió este domingo sí pero se repite todo el tiempo este sábado el sábado a las 9 el sábado a las 9 yo lo veo hay cosas que se dicen que son una falta de respeto estar en Rosario y decir el invento del narcotráfico una ciudad golpeada que tuvo dos manifestaciones espontáneas sin micros de por medio con toda la gente que salió a la calle pidiendo Rosario Sangra de las cosas que pasan de las bandas que hay de las detenciones que hubo de la cantidad de armas que desaparecieron del ministerio de defensa en distintos cuarteles me parece que es muy funcional porque vos la ves a la señora diciendo ese tipo de disparates y suma entonces no lo hacen desde un lugar che que amplios que somos como nos gusta habla y genera lo contrario yo creo que ella tiene gente que sigue ese discurso que hay un porcentaje de la sociedad que piensa eso y que concentra también el discurso de personas como Diego que creen que esto es una dictadura que es fascismo y que es neoliberalismo puro en su estado más cruel y demás y que Ebe de Bonafini llega además es una madre de Plaza de Mayo en la Argentina hay un tabú con eso porque van como canales confundidos para mí ser madre ser víctima ser víctima del paco ser víctima del secuestro como pasó con el no ingeniero Bloomberg o ser Ebe de Bonafini no convierte a las personas ni en decentes ni en honestas Ebe de Bonafini tiene que rendir sobre todo cuentas a la justicia es grave pero su discurso cala en un sector de la población hoy por la calle yo iba caminando y un chico me dijo operadora del macrismo de la nada se ve que o sea esa gente piensa como Ebe y es así pero lo piensan de una manera confundida porque Ebe es profundamente antidemocrática y es violento lo que manifiesta porque eso no es estar por la justicia social eso no es ser más sensible eso es violento lo que ella propone porque ella no cree que esto es un gobierno que fue electo por los votos mira yo no creo que sea una dictadura como has dicho no dije otra cosa que crees que Macri es el ajuste que es la dictadura en algún sentido dijiste que te ibas del país eso que es porque venía Mussolini no te fuiste del país no dijo nunca que se ibas por Mussolini primero no dije nada de Mussolini no dije que es una dictadura no dije absolutamente nada si creo que es una política de ajuste si creo que eso es otra cosa y bueno entonces dejame que yo diga lo que yo quiero decir y ya te expliqué para vos y para los miles que después retuitean o dicen esta pavada que decís vos esto fue hace dos años cuando Macri ni tenía perspectiva de ser candidato a presidente como muchos dijeron en Trump que era un payaso que nadie creía que iba a llegar hasta donde llegó yo tampoco creí que Macri iba a llegar y lo dije en joda después al tiempo antes de ser presidente dije que era un chiste y vos lo seguiste y seguí repitiendo por eso me extraña con tu capacidad intelectual que tenés que sigas insistiendo con una pavada Diego cuando yo te escucho hablar así creo que tenés algunas confusiones intelectuales están pasando cosas horribles en el país de represión de persecución a un amigo mío lo echaron de PAMI porque según le dicen desde sus fuentes que vieron fotos conmigo por ejemplo y que le preguntaron cuando asumieron las dos autoridades si era militante porque ellos no querían militante y saben que en el registro de las personas hay una autoridad Romina Rodríguez si no me equivoco a vos ficharon de fútbol para todos tiene 12 denuncias por abuso de autoridad laboral y en esas renuncias que hubo de muchos empleados les obligaban a perseguir a los compañeros y a delatarlos y a denunciarlos con cuestiones muy pero muy graves están pasando cosas que no quieran verlas yo me pregunto a ver Pioti si me puede llorar un poco con esto yo me pregunto si verdaderamente los argentinos queremos todos que salir adelante y algún día tener una nación mucho mejor y no sé que no yo no digo un país viste cuando hablan de los países del primer mundo pero un país decente con salud educación con base sólida bueno vos dijiste salud educación crisis y seguridad claro ahí tenés cuatro servicios que son más importantes importantes que los importantes que son esenciales en eso se tendría que trabajar o tendrían que trabajar los políticos más allá del rédito electoral que le puedan dar estas discusiones o estas posiciones no lo queremos entender no lo queremos entender así como en el tema de justicia si me permitís y no quiero salir de tu pregunta hablamos mucho de los jueces de los jueces de los jueces yo hoy tenía pensado acá dejar un mensaje que es que nos fijemos un poco más en los fiscales en los fiscales en Policita en Marijuán en Stornelli en Tallano en Germán Moldes que son aquellos que nos representan a nosotros ¿sabés lo que es un fiscal? alguien que representa te lo voy a decir primero en difícil y después en fácil a la sociedad en el ejercicio de la pretensión punitiva ¿qué nos interesa como integrantes de la sociedad? ¿perseguir a tontas y locas a cualquiera? no por eso los fiscales a veces hasta piden sobreseguimientos Brancatelli se va a sorprender yo antes te dije también por lo que decía Lorenzino rige la presunción de inocencia acá el gran interrogante que hay es Cristina presa Cristina no presa la regla ¿sabés cuál es? la regla es la libertad cuando se quiebra o cuando se deja de lado cuando una persona por sus actitudes se puede presumir que va a eludir la acción de la justicia o que va como dijo Johnny a entorpecer la acción de la justicia entorpecer es ponerle trabas entorpecer es la insolvencia fraudulenta cuando una persona está bajo proceso entonces dejémonos de discutir a ver si Cristina va a ir presa o no será lo que la justicia diga pero miremos un poco más como dice Pablo a los fiscales vamos al próximo informe que tiene que ver con Carlotto que sale al cruce nada más y nada menos que de Berwitzky lo vemos mira una comparación absurda a través de esas palabras Estela de Carlotto demostró su enojo con Horacio Berwitzky el periodista de Página 12 había comparado la movilización del Ni Una Menos con la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo Editorial de Horacio Berwitzky en Página 12 Otra vez la revolución de las mujeres puede tener consecuencias tan ondas y durables como las que se iniciaron hace 71 años el 17 de octubre de 1945 y fertilizarán todo el suelo político como ocurrió con la resistencia pacífica de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado Esta comparación es un poco absurda porque realmente si quieren darle brillo o entidad a esta marcha por Ni Una Menos que nosotros también apoyamos hay que dársela ¿no? Pero recién empiezan y por suerte empiezan nosotros no salía a la calle nos costaba que nos apunten en la Plaza de Mayo las armas los caballos se nos venían encima no fue una lucha tremenda yo no voy a opinar de Berwitzky porque no coincido en muchas cosas y él lo sabe ¿no? y son cosas muy dolorosas para mí porque me he ofendido en algún momento y cuando me ofenden un hijo a mí me tocan el corazón y eso no se recompone No será un camino fácil como ocurrió con tantos movimientos de liberación en distintas épocas y lugares el primer reflejo es exacerbar la represión con el extremo más notorio en el incremento de femicidios Él se expresó banalizando un poco la lucha de madres, abuelas familiares de tantos años donde estamos dejando a la edad que tenemos la vida porque no vamos a dejar de hacerlo con una cosa que empieza por suerte que empieza hay que apoyarla hay que fomentarla pero a su manera no me interesa esta persona que haga cosas buenas que publique cosas sanas cuando hay sugerencias cuando hay sugerencias dañinas se hace malo cuando hay un periodista que realmente nos repudia no tenemos ningún interés no aceptamos nada de esa persona porque seguramente no lo va a hacer bien no lo va a desvirtuar y una palabra que uno dice suelta la pone en primera plana como una una gran noticia como siempre impecable Estela no muy medida sí Berbisky está haciendo un juego me parece tiene que ver con que él entre el libro donde se descubrieron un montón de cosas de él más lo que termina diciendo Mirani quedó en una situación muy débil el perro tuvo que ser defendido por Grafinia que es un genocida que además tiene causas pendientes de buena justicia y si Rafecas que es amigo de Berbisky lo quiere mandar a Usovaia lo manda a Usovaia pero como él está muy abajo ahora porque Mirani después lo terminó de matar y confirmando lo que decía el libro él está buscando alguna otra clase de apoyo y él le pareció que poner la maravillosa marcha que se hizo por ni una menos y ponerla al nivel de otras cosas que son de otra dimensión digamos él estaba tratando de congraciarse con un público que viene perdiendo pero al mismo tiempo creo que él dice una cosa media grave ahí mezclada cuando él dice que siempre que hay intentos de liberación hay represión y vincula las muertes los femicidios como si fuese parte de una represión gubernamental es un delirio ¿qué tiene que ver los femicidios que hubo con incluirlo como si fuese represión ¿quién reprime? lo que puede reprimir es el gobierno entonces que el gobierno manda a matar chicas en la calle es un delirio que tiene una rivalidad una bestia histórica podríamos decir de los últimos 10 años que empieza cuando el hijo de Estela uno de los hijos de Estela es nombrado en un cargo de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires eso es lo que subyace digamos en la relación tirante o rivalidades entre Verbisky y Estela de Carlotto ahora respecto del tema yo coincido con Estela respecto de que no se puede banalizar todo pero al mismo tiempo también me quedo con lo que dijo una vez acá Graciela Fernández Mejide respecto de los derechos humanos todos los que siempre abogamos por memoria de verdad y justicia respecto de los derechos humanos y lo ocurrido aquí durante la dictadura militar también entendemos y yo la escuché con mucha atención que me parece que tiene mucha autoridad moral para hablar Graciela Fernández Mejide que los derechos humanos de la sociedad moderna porque afortunadamente ya no vivimos en dictadura es un derecho humano que es ampliado además de los derechos humanos vinculados con las víctimas de la represión también tenemos que hablar de los derechos humanos de los ciudadanos que no tienen acceso a las condiciones dignas de vida a la pobreza a la marginación las mujeres entonces me parece que es interesante tener esta visión ampliada respecto a los derechos humanos hoy mataron a tres mendocinas yo digo el editorial de Berbisky yo lo leí el domingo no lo pude entender porque él dice el movimiento de mujeres travestis y trans heterogéneo y sin jefas produjo un hecho después del cual el sistema político ya no será el mismo y hace una comparación madres de Plaza de Mayo abuela de Plaza de Mayo con el movimiento impresionante del otro día no tiene absolutamente nada que ver tengamos en cuenta que igual lo del otro día fue una marcha histórica ahora ¿de qué va a servir a futuro? que es lo que vos preguntás siempre hoy en Mendoza mataron a tres personas a su expareja Claudia Arias a la tía de la joven Marta Ortiz y a la abuela de la joven Donia Niata de 90 años ya van 16 en lo que va el año solamente en Mendoza Janet Zapata Julieta González a Yelena Arroyo la misma tarde de Ni Una Menos la misma tarde un hombre golpeó a su hermana hasta matarla de Olinda de 35 años entonces digo la marcha fue impresionante pongámonos en acción porque sigue pasando todos los días hoy fue un femicidio triple para que esté con nosotros la activista vegana Marala Fontán ¿cómo te va Marala? ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros a vos por invitarme bueno Marala fue una de las activistas que hizo el scratch al local de Victoria Banucci en Avenida Alvear vamos a ver un informe de Garfunkel pero yo quiero puntualizar más allá del empresario más allá de los temas que ha puesto este caso en discusión me parece bien que se discuten estas cuestiones pero también ¿quiénes son los otros socios de Garfunkel? porque por ahí siempre se habla o las últimas semanas se ha hablado mucho de él pero ¿quién está detrás de Garfunkel? ¿quiénes eran los socios? claro del famoso y tan inventado grupo 23 vemos el informe después discutimos varios temas que se han instalado en estos últimos días todo se discute ese debate apasionadamente libremente en Intratables mirá qué par de pájaros qué escándalo por las imágenes de Victoria Banucci y Matías Garfunkel posando con animales cazados en África mientras el empresario es investigado por contrabando de obras de arte parece reavivarse la interna con su ex socio Sergio Spolsky Matías Garfunkel y digamos su esposa realmente que han impactado a las redes con este tema de la matanza de leones por un lado lo que vos piensas es de esta barbaridad por otro lado lo que ellos están acusando que son sus empleadas domésticas las que imaginan robaron unas fotos privadas de la familia y las filtraron Banucci dijo que es la respuesta a las declaraciones que había hecho acusando a los ex socios del marido yo hablé con Garfunkel lo que me dice mi verdadera opinión es que siento muchísima impotencia acerca de la invasión a la intimidad y las amenazas que seguimos sufriendo que cada vez que se menciona a determinada persona infiero que debe ser Sergio Spolsky te revolean con algo Matías Garfunkel fue socio de lo que es Grupo 23 o Sergio Spolsky y Matías Garfunkel es una de las personas que también lógicamente es responsable de lo que está pasando por ejemplo en Radio América donde hace muchos meses que no pagan los sueldos algo parecido a esto acusó por supuesto a los ex socios Victoria Banucci y lo que dice que estas fotos es una venganza por lo que dijo digo venganza o no venganza las fotos existen no hicieron nada ilegal eso es legal lo que es es brutal la forma en que se muestran el negocio de la casa mayor en el mundo mueve millones se hizo el sábado el sábado fue no el sábado el sábado el sábado el sábado medio día a partir del mediodía se congregaron ahí gente que tenía ganas de repudiar esta actitud y decidieron repudiarlo en el local que tiene Victoria Banucci de la ensería en la avenida Albert asesinos 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 tuviste medios si actuaste en política porque Garfunkel fue visiblemente siolista se pegó a Scioli o Scioli a Garfunkel digo esas fotos no te las podés sacar nunca Banucci y Garfunkel han dejado a 200 empleados claro un tendal acá colgados acá igual me hubiese gustado igual me hubiese gustado un repudio tan fuerte en solidaridad con los trabajadores ah bueno recién saltan muchos de los famosos que yo veo ahí saltan porque matan a un animal con respecto a lo que decía Jorge Real creo que uno de los pocos programas que se habló de ese tema fue acá en el tratado recuerdo que recibimos laburantes y demás son muchas discusiones las que las que hable las que abre este informe primero la casa mayor que uno piensa esto de otra época esto atrasa digamos la prehistoria la discusión es ética es moral obviamente que está mal imágenes detestables pero más es Edgar Funkel que se ha hablado mucho de él y que es un un empresario viene de una familia muy rica todos conocemos más o menos su historia porque es una persona mediática ¿quiénes eran los otros? bueno acá hubo un vaciamiento del grupo 23 los otros eran Sergio Spolsky era un conjunto de socios ¿se acuerda que el mismo Matías Garfunkel había dicho fue de alguna manera u otra un medio inventado para lavar pautas? exactamente la frase fue el grupo 23 fue un vaciadero y Spolsky fue un testaferro el grupo te digo textual lo que dijo Garfunkel el grupo 23 lo manejaban Spolsky Darío Richarte que es un hombre muy vinculado a la SIDE Spolky fue candidato fue candidato intendente de Tigre por la lista de Scioli por el Frente de la Victoria ¿Richarte no está en la AFI ahora? Darío Richarte integra hoy la AFI y Juan José Galea también Liliana Juan José Galea es el director financiero que supuestamente según Garfunkel también formaba parte de este grupo 23 ¿cuántas personas quedaron sin trabajo? 800 personas quedaron sin laburo de un grupo Santiago que recibió en pauta oficial escuchen la friolera 814 millones de pesos desde el 2009 al 2015 pauta oficial 814 millones si le sumas la ANSES son 2 mil millones de pesos pese a eso se cerró Info News se volvió a abrir se recuperó Radio América CN23 un lío bárbaro con los medios de comunicación apareció un empresario correntino rarísimo que tampoco se entendió lo que hizo fue una patota Radio América rompió todo se lo atribuían justamente a esta interna entre Spolky y Garfunkel lo concreto es que quedaron 800 personas en la calle y bueno ahora aparecen estas imágenes que terminan de condenar yo creo y te doy otro dato más no hicieron los aportes de todo este personal y además se cobraron con este esquema ese decreto que había dejado Cristina por el cual en teoría te computaban con publicidad lo que pasa que cobraron la publicidad no se computó nada y hoy esos trabajadores lamentablemente esta es una cuestión si ya seguimos esta es una cuestión la otra cuestión que tiene que ver con la instalación del tema de la casa que obviamente que no es ni la primera ni la última persona que lo hace estas prácticas que hacen mucha gente muy generada muy poderosa recuerda que esta una foto parecida le costó muy caro al rey de España muy caro está la activista Manala Fontán Manala te saludó fuiste una de las organizadoras del Scratch si en realidad fue un Scratch autoconvocado nosotros lo que hicimos fue subirnos a la indignación general porque lo que dejan al descubierto un poco estas fotos tan tremendas es la punta del iceberg de lo que hacemos culturalmente con los animales en este caso es la casa y también deja al descubierto una práctica que es muy cruel en el caso particular de estas fotos es lo que se llama la casa garantizada que son animales criados y reproducidos en cautiverio drogados soltados en un predio muy pequeño donde el animal no tiene posibilidad ni de escapar ni de defenderse donde uno le pega un tiro y si uno la erra es la persona que le contrató el safari que termina de matar al animal un elefante sale 40 mil dólares un león sale 12 mil 500 dólares perdón 8 mil 500 dólares un rinoceronte 12 mil 500 dólares es una cosa tremenda y esa práctica de la casa garantizada esto se publicita en internet por supuesto y esa práctica existe también en Argentina es más el zoológico de Luján es tristemente sospechado de reproducir grandes felinos para la casa garantizada en Argentina Santiago una cosa las armas que se ven ahí no son armas de caza las armas de caza son armas que tienen una mira y son carabinas en general esto son armas automáticas obviamente son para tirarle a un bicho y lo tenés acorralado no tiene nada que ver con una arma de caza la arma de caza es una cosa más sofisticada donde hay que seguirlo a veces lo encontrás a veces no lo encontrás acá te garantiza que vos lo encontrás y en lugar de usar un arma donde vos tenés que tener puntería lo haces como si fuese es un delirio perdón una cosa esta gente tendría que estar en la Argentina respondiendo por lo que hicieron está procesado Garfunkel claro porque el señor está procesado el señor Spolkin por contrabando perdió la elección el kirchnerismo desaparecieron dejaron primero un montón de familias porque no cuentan las familias del grupo América del grupo 23 del grupo de Radio América de Austral Construcciones que rajaron 2300 eso no lo cuentan el ajuste brutal que se hizo en Santa Cruz eso no se cuenta a la hora de contar despidos y hay que contar todos los despidos y acá hay que justificar más de 800 millones de pautas entonces esta gente que hoy se visualiza por estas fotos tremendas ridículas y totalmente fuera de eje porque viven en otro mundo esta gente tendría que estar acá es un llamado a atención a la justicia pero no están acá porque tienen a ver todo el mundo dice que tienen miedo de estar acá lo lamentamos tiene que responder acá porque ¿qué pasó? fue tres veces llamado indagatoria porque tuvo una causa laboral con otro abogado que para cobrar unos honorarios adeudados embarga parte de sus bienes entre ellos obras de arte bueno esas obras de arte las mismas aparecieron en una subasta en Nueva York de Sotheby's entonces lo que está sospechando la justicia es que sacó sin haber declarado a la FIP esas obras de arte pero acá lo que dice me parece que siempre lo que decía por lo menos otras redes sociales Garfunkel es que a él también lo estafaron y él apunta directamente Spolky perdoname yo creo que él sabía muy bien dónde se estaba metiendo ¿cuántos millones de pautas fueron? 814 millones de pesos de pautas sin contar lo del ANSES si vos contabilizas ANSES serían 2 mil millones de pesos entre el 2009 y el 2015 si vos sabés que estás al lado de Spolky al lado de Javier Fernández al lado de Darío Richarte te tenés que dar cuenta comunicado que emitió el portal autogestionado infonews.com cuando bueno después de ser de Garfunkel Spolky lo dejaron hecho pelota mientras Garfunkel y Banucci están en un denominado autoexilio en Miami es buenísimo la palabra exilio que usa Banucci donde disfrutan una millonaria vida en la cálida playa los trabajadores luchamos a diario para mantener vivo el portal con sueldos adeudados aguinaldos sin pagos y sin ningún tipo de indemnización eso es lo que está pasando en los medios Pablo es que lo que pasa es que se pelearon a muerte Garfunkel y Spolky entonces se fueron para Miami porque hablaron de que hubo amenazas que hubo le abrieron la casa y no pararon desde entonces en los momentos más inconvenientes en los momentos donde la gente del grupo América del grupo 23 estaba tratando de cobrar de tuitear ellos en este caso es involuntario les hackearon como dijeron igual eso no quita la gravedad de lo que hicieron pero no dejaron de tuitear fotos más inconvenientes ella con escote él tomando un pan o sea unos multimillonarios grasas que mientras sus empleados estaban acá sin cobrar te la pasaban refregándote la vida perdón ¿quién regula eso acá? por ahí es menos importante claramente lo que le pasa a los empleados pero es ese tipo de fotos paradigmáticas que producen asco y repugnancia quizás ellos igual una cosa es su vida y otra cosa es lo que pasó con los empleados y la gente que terminó la gente que terminó en la calle y acá hay algo que es un tema muy importante que hay que debatir que es la pauta y cómo se utilizó la pauta y que el gobierno de Camiemos está debiendo que es lo que habían prometido una ley de pauta oficial para que no dependa del amiguismo del presidente de turno sea Cristina sea Macri con Niembro o lo que sea digamos que a partir de un momento salga una ley que por diferentes criterios que no sea el rating únicamente porque si no se le va a dar solamente al programa exitoso o al programa de radio o al diario más leído que en algún momento se regule la distribución no discrecional de la pauta oficial ahora Maralio ustedes cómo organizaron recién me decías que fue algo espontáneo sí fue como un reguero de pólvora que atravesó las redes y la verdad que es la primera vez o la segunda vez que registramos tal oleada de indignación y la verdad que nos parece como un momento propicio para empezar a trabajar sobre el tema de las leyes de casa no nos olvidemos que la ley de fauna argentina tiene 70 o 80 años es totalmente obsoleta y nos encantaría poder llegar a un estadio de casa cero como el proyecto de ley que está proponiendo en este momento la provincia de Santa Fe me parece que está bueno el debate justamente más allá de las fotos terribles y vos decías son de la prehistoria el camino va hacia la protección no hacia estas fotos incluso nosotros seguramente mañana en la comisión de legislación general que preside que también integra el diputado Sánchez vamos a avanzar igual es todo muy careta ¿sabes la cantidad que conozco que han tenido que salir a esconder las cabezas? ¿sabes la de casa que hay en la Argentina? y que vamos a avanzar mañana en la ley de prohibición de las carreras de galgos que es un... muy bien importante mañana vamos a dictaminarlo y seguramente los próximos días lo vamos a llevar al recinto para que se acaben las carreras de galgos en todo el territorio de la República Argentina pero hay que dar más debates porque me parece que las leyes de protección de animales en la Argentina son muy viejas y que en la agenda de discusión y de debate sobre derechos de los animales no está del todo presente entonces estas fotos que son lamentables que son tristes que son personas infradotadas además de lo que ya hicieron con los empleados y todo lo demás acá no hay estafados son todos estafadores lo que digo es tienen que servir para que la indignación se transforme en debate público para que puedan avanzar las leyes yo tengo proyecto de ley en ese sentido entonces como hay otros más así que creo que tienen que estar incluidos ya en el debate público porque son leyes muy viejas y tiene que haber mayor protección y por favor absolutamente de acuerdo yo creo que la previsión de las carreras de perros en todo el país va a ser un avance importantísimo para todo el animalismo creo que el tema de cierre y reconversión del zoológico de Palermo anunciado por el gobierno de la ciudad de este año pero impulsado por el impulso de la gente y de los activistas es súper importante tenemos que trabajar en las leyes en leyes de fauna nación pero sobre todo empezar a pensar en esta cultura que nos atraviesa y que nos permite tomar a los animales como nuestros objetos y hacer con ellos los que querramos porque hoy hablamos de carreras de perros hoy hablamos de casa pero no nos tenemos que olvidar que los animales que se van solamente en la alimentación son 5.000 animales por segundo en el planeta tierra y es algo que tenemos que empezar a repensar como personas que podemos vivir una vida ética cada momento de nuestras vidas y no ser cómplices ni de la opresión ni de la violencia hacia todos los animales porque vale tanto un galgo como un elefante como un león como una vaca como un cerdo como un pollo a ver a ver porque ahí empezamos toda la discusión un asadito yo te respeto mucho pero creo que el ser humano tiene que comer y hay factores culturales que son muy difíciles deben ser igualmente a mi me importa tu opinión sobre las provincias porque en las provincias hay campos privados donde es muy difícil regular porque es propiedad privada se practica esto se practica la casa extranjeros concretamente en la pampa tienen tours a cazar chancho jabalí hay muchos tipos de cazas y creo que lo de la vaca sería otra instancia porque como combatís la pobreza y como combatís el hambre siendo vegana eso es un placer de burgueses a mi entender y respeto un montón tu posición creo que tiene que ver perdóname y los galgos también hay un debate para que te conteste respeto tu posición yo soy vegana hace 7 años vivo perfectamente tengo ya más de 50 años tengo una salud impecable no me enfermo nunca esto es una de las ventajas secundarias digamos de una dieta vegana de comer 100% vegetariano es mucho más barato muchísimo más barato porque no compras ni carne ni lácteos ni huevos y vivís perfectamente de las proteínas vegetales y yo creo que cuando dejemos de sembrar los monocultivos mundiales que son para dar de comer a los animales y nos ocupemos seriamente de los 20.000 niños que mueren de hambre por día por darles los cereales a los animales de engorde vamos a estar realmente pensando éticamente en todo el planeta y en toda la humanidad y en los pobres como vos acabas de decir creo que tenemos que empezar a mirar las cosas como son yo lamento haber introducido este tema acá yo soy activista vegana bien me obliga yo la conozco aparte Maral si, si está perfecto aprovecha tu tiempo si, muy bien una consulta aleatoria esto servirá Jonathan para que la justicia se dé cuenta que el señor Garful que tiene que regresar a la Argentina terminar el exilio saber que pasa con Spong debió haber sido antes pero esto visualizó un tema olvidado porque como dice Rial no hubo una manifestación en la puerta de 23 de toda la sociedad por lo que pasó ¿y dónde estaba la AFCA? vos dijiste recién qué organismo de control debió haber visto que le estaban dando 800 millones de pauta y la plata no le estaba llegando a los trabajadores bueno lo mismo me pregunto cuando Cristóbal López se quedó con 8 mil millones de pesos de que bueno debió haber sido para el fisco por el tema de los combustibles pero se lo quedaba a él y compraba diferentes medios de comunicación había un organismo que tenía que regular esto que se llama AFCA ¿dónde estaba Martín Sabatella? para ver qué pasaba con la pauta la verdad que como decía yo recién hay muchos temas que se introducen a raíz de estas fotos ¿no? y algo que a mí me llama mucho la atención es cuando Carfunkel sale a defenderse y dice estamos muy preocupados por nuestra intimidad más allá del tenor del calibre de las fotos por lo que pueda llegar a pasar ellos están de alguna manera manifestando que los están amenazando porque tiene una interna tremenda con Spols es mafioso esto que lo vincula a los servicios de inteligencia a ver a ver él lo que dice es que detrás de Sergio Spolk es un fronting un testaferro de otra gente mucho más siniestra más oscura que pertenece y pertenece y sigue perteneciendo a los servicios de inteligencia menciona Darío Richarte menciona gente que estuvo en la sida anterior y que tiene muchos vínculos con la sida actual de hecho en un momento Carfunkel dice a mí lo que me hacían era abrirme cerrarme las persianas eléctricas de mi casa a mí lo que hacían eran apagarme y prenderme la luz es de una película de terror estétrico pero yo no dudo que puede haber sido verdad esto de que gente con mucho acceso a servicios de inteligencia en lo que era una interna tremenda se lo podrían haber por ejemplo un caso que estuvo es el caso de Galea que Galea fue gerente financiero del grupo 23 que es el el capo de finanzas de la SIDE el caso de Richarte Richarte no trabaja en la SIDE sino que es socio de Galea que sí trabaja Richard es el vicepresidente de Boca hay que cambiar muchas cosas lo de los animales es una crueldad esta casa que hemos visto la foto la insensibilidad pero o sea Diego mirá ya continuás vos decís que es cultural yo agradezco que mi viejo nunca se le dio cuando yo era chico yo vengo de una zona rural y del oeste de la provincia de Buenos Aires que en este momento está pasándolo tan mal con las inundaciones que hay en esa zona y demás pero era muy común yo me acuerdo cuando salí para el colegio ver que llegaban todas las camionetas con las liebres colgando tremendo de haber casado toda la noche ciudadano ilustre el ciudadano ilustre claro la verdad que era como muy común en mi casa nunca ni me quisieron me acuerdo comprar una trampera para cazar pájaros pero era algo de mi casa mis viejos no estaban no comulgaban con eso pero la verdad que estaba con socialmente hasta bien visto que los chicos tenían una carabina de aire comprimido cuando eran chicos después te regalaban la carabina y casar el quiz todo el mundo iba no y después hasta que iban a casar chancho jabalíes de hecho hay mucha gente que lo sigue haciendo hasta el día de hoy yo creo que estas cosas de ahí a estas imágenes hoy yo me doy cuenta que no hemos evolucionado absolutamente nada por eso yo cuando introducí el tema decía esto me resulta o esto viene de otra época esto era una discusión ya saldada con la sociedad esto no puede pasar ni ahora ni nunca y aparte como decía recién Marala estos pobres animales han sido criados de una manera particular y dopados absolutamente se llama casa garantizada y existe es una práctica habitual y también existe en nuestro país y lamentablemente por ejemplo la introducción de especies exóticas a nuestro país a propósito para la casa que han generado desastres ecológicos en regiones de Argentina esto es así cada vez que el hombre mete mano en el reino animal y en el reino vegetal lamentablemente hace un hecatombe pero Mariala te hago una pregunta vos crees que estamos mucho más avanzados en este criterio o por ser personajes tan irritantes y tan detestables para un sector de la población esto potenció que pase lo que pase y hagan este scratch ustedes no yo creo yo creo realmente que hay un avance en la conciencia de la humanidad de que se puede vivir éticamente y que uno tiene que tener una empatía y compasión hacia el resto de las especies con las que compartimos el resto de los animales con los que compartimos el planeta porque nosotros también somos animales y creo que haber puesto sobre el tapete la actividad galguera que el paradigma del cautivio y la exhibición de los zoológicos como forma de entretenimiento humana se esté debatiendo en todo el mundo los circos hace un tiempo ¿te acordás? los circos que todavía no están prohibidos en toda Argentina están prohibidos por municipios los circos con animales yo creo que hay un avance quizás es un poco lento en cuanto a la cantidad de animales que se asesinan por día para consumo humano pero bueno hay un avance indudablemente y cada vez es más la gente que se va dando cuenta que es un tema cultural que nos atraviesa y que no está bien porque no nos pertenecen la atracción a sangre un tema que debemos totalmente el tema equino en Argentina es tremendo en este momento hay una ley de la senadora Odarda presentada en el Congreso también y hay gente que está trabajando por fuera de esa ley presentando otra ley también pero quiero decir es un tema cultural que nos atraviesa el pensar que nos pertenecen los animales todos los animales tienen sintiencia es lo mismo que nosotros tenemos por tener un sistema nervioso central que nos habilita la sintiencia psicológica y la sintiencia física y no es solamente el león el perro es también el pollo la vaca el cerdo la oveja entonces es un tema pendiente que tenemos y esto no es para acusar a nadie esto no es para señalar a nadie es simplemente para quedarnos con la pregunta de ¿por qué no podemos vivir éticamente todos los días de nuestra vida minuto a minuto haciendo el bien en vez de generar más opresión y más violencia y yo creo que todos los problemas que tenemos como humanidad me van a tildar de exagerada desde la prostitución infantil hasta el femicidio viene de esta deuda tremenda que tenemos con los animales porque son los quienes están a nuestro cuidado de alguna manera y los más débiles y el asesinato permanente y el abuso permanente de los animales habilita que nos tratemos como nos tratamos como especie santiago no yo particularmente respeto la posición de la señora no la comparto me parece que todas las posiciones fundamentalistas en general no contribuyen a nada yo creo que realmente como especie humana no me siento comparable a la especie animal pero respeto su posición imagino que ha estudiado el tema yo no conozco el tema no hay una especie disculpame no hay una especie animal nosotros pertenecemos todos al reino animal somos animales nos llamamos especie humana y somos una especie más en el planeta y no es una posición fundamentalista perdoname porque el no querer perdoname el no querer ejercer violencia y opresión sobre otro ser que siente como yo no es fundamentalismo es compasión es misericordia y es ética fundamentalismo es otra cosa yo no termino de resolver en ese que es un tema muy complejo por ejemplo cuando uno ve en India o cuando uno ve en África o sea yo creo que son etapas cuando uno ve niños muriéndose desnutridos cuando uno ve en India especialmente es muy cruel eso ver gente muriendo las vacas son sagradas y el humano no logró sustituir digamos perfecto no toquemos a las vacas pero que los niños no se mueran me da la impresión como que es un planteo de una sociedad quizás mucho más adelante mucho más el tema de la atracción a sangre también habría que aclararlo porque cuando vos te subís a un caballo y andás a caballo en realidad si están las cosas bien armadas lo cansás mucho más y lo agotás mucho más que si el caballo tira un sulqui es decir que en realidad el problema no es la atracción a sangre en sí misma sino el maltrato animal que eso es lo que hay que prohibir si no tendríamos que decir no se puede andar más a caballo podemos llegar un minuto el problema el maltrato animal que se hace en la ciudad no hay que ir al safari de Garfunkel y de Banucci es repudiable es tuitísimo nos causa mucha pena ver como matan esos animales digo con solo ir a la Patagonia a Argentina y ver las cabezas colgadas de las paredes como trofeos de jabalí de huma de ciervos uno va a un hotel entra en Bariloche pum ve las cabezas de los animales colgadas como trofeo y algo que está bien visto digo no hemos avanzado absolutamente nada entonces Garfunkel es uno es más los grandes terratenientes de la Patagonia los grandes empresarios los que tienen las tierras la oligarquía vacuna hasta Mauricio Macri ha tuiteado una foto en Navidad Año Nuevo con Juliana lleno de cabezas atrás de animales que está bien visto para cierta clase de la sociedad como grande trofeo digo hoy le entramos duro a Garfunkel porque tiene otra cuestión de fondo que es haber dejado a un montón de compañeros en la calle y esto es la sumatoria sirve la excusa de haber terriblemente asesinado cruelmente a los animales para también traer nuevamente el tema de la pauta como han dejado otros colegas también a otras familias en la calle entonces todo sirve para entrar vamos por el tema de la no casa de no los animales vamos digo Garfunkel y mil empresarios más acá en Argentina se han dedicado a hacer eso durante años digo vamos por todo que no haya más me encanta arranca la vuelta que yo puedo pedir la matifraja en esta casa cuando Mirta cuando Mirta fue al sur que vos fuiste productora que le regalaron los quichos a Mirta un cordero patagonio un cordero patagonio y también iba a decir de Macri lo de la pauta la pauta error de carga la verdad que tenemos que saltear eso estamos años por lo que me contaban también hay un negocio económico espectacular por lo que contaba antes Malala a mi me decían que este pack de 10 días y 9 noches que sacaron los chicos para divertirse y pisar las cabezas de los cocodrilos costó 21.500 dólares para el cazador que vendría a ser Mati y 3.800 dólares para el observador que vendría a ser Vicky o sea que el pack te permite llevarte como trofeo un cocodrilo y un búfalo 25.300 dólares digo un vuelto para Mati y para Vicky pero digo teniendo en cuenta que hay 800 trabajadores despedidos es cuestión de hacer un poquito de prioridades nada más es una provocación es una provocación a los trabajadores es una provocación a mi no me entra en la cabeza alguien que quiera salir a matar animales y se divierte de esa manera a mi tampoco cabe notar que ahí hay también animales en peligro de extinción tigres y rinocerontes son animales que están en peligro de extinción sean ni creadores o no lo hace todavía más agarrante pero creo que también vale la pena recordar que Garfunkel y Spolski en una época supuestamente eran parte de una nueva burguesía nacional que surgía en la Argentina y es un ejemplo más de la contradicción entre relato y realidad que deja la última vez no bueno Garfunkel la familia Garfunkel no es parte de una nueva organización nacional no se decía que sí no lo digo yo y Spolski ya es un empresario y que no paga desde la década del 80 con banco claro yo vuelvo a decir mi posición es la del respeto de la relación entre los humanos y el resto de los animales para seguir con la lógica yo creo que nosotros tenemos que respetar también nuestras lógicas culturales yo un asado me voy a seguir comiendo chicos eso no lo haría en mi vida eso me parece antiético me parece indigno me parece digo de dos personas infradotados yo creo honestamente y no quiero ofender a nadie son dos fumando a vano arriba de un animal que no es todo lo mismo no es lo mismo se le mataron a un león o un perro que comerte un pifecito para mí es exactamente lo mismo porque la vaca tiene la misma sentencia que el león y que el perro y es un problema de discriminación por especie hace 200 años discriminábamos a los negros no eran sujetos de derecho eran nuestros esclavos hace 60 años discriminábamos a las mujeres no eran sujetos de derecho eran nuestras esclavas hace 10 años no podías salir a la calle y darle la mano a tu pareja si eras gay hoy discriminamos yo creo que es un tema de evolución y yo también me encantaba el asadito hoy lo como pero vegano como la morcilla vegana como el matambre vegano como seitan como las hamburguesas vegetalex no quiero hacer propaganda pero la realidad no te gusta nada la vegetalex como una alpargaza claro no son riquísimas las hamburguesas son como las patis perdón no quiero seguir nombrando marcas pero quiero decir es realmente nosotros decíamos en la puerta del zoológico lo siguiente por 45 minutos de diversión en tu vida ellos pasan toda su vida adentro no coincido por 5 minutos de sabor en tu boca cuántos animales asesinás por segundo no vas a llorar ¿cómo es el asado vegano? ¿cómo es el asado vegano? no que a mí me da mucha lástima lo que dice es verdad yo coincido pero hay un punto donde es imposible o sea porque vos hablás lo tuyo es una filosofía de vida con la que comulgo pero es imposible ir a la práctica cuando el ser humano ha nacido carnívoro no el ser humano y una cosa es el desarrollo es que no importa lo que ha nacido que se come una hamburguesa que no es una hamburguesa está como simulando comerse una hamburguesa en realidad pero a ver a ver a ver perdón perdón en realidad no hemos nacido carnívoros pero no voy a entrar en esa discusión lo importante es lo que hacemos éticamente que es lo que nos eleva como personas no la cultura nosotros vivimos en una cultura espantosa donde prostituimos a nuestros niños y donde matamos a nuestras mujeres ni una menos bueno pero estás comparando pera con piedra pero yo voy a perdón para mí tiene el mismo para mí tiene el mismo valor una hermana y madre de otra especie que nuestra propia especie no sigamos discriminando por especie hace 200 años hubieras discriminado un negro y hace 60 años una mujer entonces lo que quiero decir no es imposible no lo cierres yo pensaba que era imposible hace 10 años y acá estoy pero perdón ¿cómo resolvemos el tema de que hoy se mueren chicos de hambre? lo acabo de decir antes cuando destinemos cuando destinemos perdón cuando destinemos los cereales del planeta tierra a los humanos y no al engorde de vacas cerdos en el mundo para el primer plato para el plato de carne del primer mundo en ese momento vas a tener resuelto el problema de la pobreza el monocultivo que está desertizando la Argentina que es la soja no es para mí milanesa de soja es para fabricar pienso en Holanda que va a parar a las granjas de cría industrial de cerdos en China y en India los cereales del mundo se destina a ganar de comer animales no a los niños que se mueren de hambre y los cerdos que se hacen pero que los se comen después siempre es comida los come el primer mundo no los come la gente que se muere de hambre tiene razón perdón y no es necesario comer animales para estar vivo no es un problema de la técnica no es un problema de animales no es un problema del cerdo o de las hojas es un problema de la inexplicidad de los gobernantes que dejan que la gente se muera de hambre habiendo comida para todos solamente lo que se tira solamente lo que se tira en Estados Unidos a la basura come todo el resto totalmente de acuerdo por cada tabla de sushi que usted se come hay 20 metros de peces devueltos al mar muertos el mar mediterráneo está vacío el mar mediterráneo está vacío no hay más peces no hay más peces en el planeta tierra estamos destruyendo los ecosistemas estamos desertizando los señor le estoy hablando a usted estamos vaciando los mares estamos desertizando nuestro planeta tierra el carnismo en el planeta se está llevando al planeta tierra es lo que más desechos produce lo que más agua consume y lo que más genera gases de efecto invernadero lo que más deforesta el planeta es la producción de bata las plantas no sufren las plantas pará por favor perdón yo a Marala la conozco hace mucho tiempo y la verdad que a mí me encanta escucharla porque ella dice lo que es dice lo que es podés estar de acuerdo o no para mí no es lo mismo para mí no es lo mismo comer un bife que matar un igual hay que respetarnos me parece que escuchando se puede llegar un ejemplo le escucho mucho mi señora es vegana entiendo mucho y tengo cinco perros de la calle y dos yeguas rescatadas de los carros de la calle en el campo te voy a pedir el autógrafo no pero digo entiendo que es un ideal es un político en campaña no 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 pero digo ella lo que plantea porque es un debate en mi casa todos los días es un ideal digamos de la alimentación del cuidado no es filosófico es filosófico por eso es bastante más profundo pero me parece que hay pasos recién decía Daniel lo de las carreras de galgo uno que empieza a mirar la atracción a sangre como los maltratan los caballos antes era muy común mi vieja que en paz descanse tener una piel era como un objeto si es cierto hoy no hoy es casi vergonzante me parece que es un proceso cultural que vamos avanzando algunos irán más adelante otros iremos más atrás mirá y pasó algo un minuto Guido un minuto yo la conocí a Malala bueno la conozco desde antes pero un día Martín Fierro hicieron una campaña muy agresiva para mi gusto contra el uso de pieles naturales iban las famosas Martín Fierro un quilombo tremendo y ahora ellas han logrado para mí un modo muy violento demasiado apasionada demasiado obviamente por momentos pero ellas lograron que ninguna famosa más se pusieron a piel real te acordás el escándalo con Sanas Jiménez por la piel natural y ninguna más las usó por lo menos para fiestas importantes pero Santiago y te agrego algo más y no mezclo peras con ensaladas no hago un lío antes era muy común hace 20, 30 años que un pibe su primera experiencia sexual la tenga en un prostíbulo era como algo llevaron a debutar perdón que hable de este tema pero sabemos de lo que hablamos la verdad que no corre en la cabeza ninguno que la experiencia de tu pibe sea con una persona que pagaste el sexo porque no solo está mal visto sino no lo entendemos bueno me parece que ese proceso cultural que plantea Marala que tal vez ella está en un lugar y muchos estamos en otro me parece que está bueno que empecemos a tener pisos de igualdad donde nos podamos poner de acuerdo carreras de galgo o no la acción a sangre o no ¿Algo para cerrar Marala? Sí, contentísima porque mañana se da un paso importantísimo en la comisión legislativa de la Cámara de Diputados que esperemos que tenga un dictamen favorable gracias al diputado de Lipovetsky y después pasar a recinto yo creo que va a ser un paso enorme terminar con las carreras de perros en todo el país no solo para los galgos sino para todos los animales ahí está muchas gracias Marala nos esperamos a todos a las 18 horas en la puerta del congreso ahí está ¿qué cena hoy me dicen acá? ¿qué cena soy? mirá no sé muy bien porque estuve todo el día dando notas pero calculo que voy a comer arroz integral con verduras salteadas hongos tofu un platazo un rico y de postre y de postre y por ahí me como un alfajor vegano o una fruta yo generalmente no mezclo fruta postre eso lo como más entre horas entre horas en instantes no a tu mujer le gusta el tofu es como comer telgopor pero tiene mucha comida muy rica claro que sí hay que escucharnos hay que escucharnos un poco más y empezar a comulgar algunas ideas para tener entre todos un mundo un mundo ideal qué país es imposible explicar la Argentina bueno en instantes vamos a meter con el papa que recibió nada más y nada menos que al embajador de los derechos humanos a Maduro por favor bueno vamos a estar discutiendo debatiendo y contándote todo acerca de una realidad muy muy difícil que está atravesando que están atravesando nuestras semanas venezolanos que nos ven un abrazo muy bien fuerte para ustedes surgió esta posibilidad se le hizo la solicitud al papa Francisco y en tiempo récord bueno se cuadró esta reunión privada que ha sido extraordinaria ha sido profunda como siempre muy espiritual muy humana de mucha orientación de mucha información compartiendo criterios le di las gracias a nombre del pueblo de Venezuela por todo el apoyo para que por fin definitivamente se instale una mesa de diálogo en Venezuela entre los distintos factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido cosa que debe estar sucediendo en Caracas hoy luego de múltiples contactos reuniones y trabajo bueno él entre otras cosas me estuvo conversando de la situación de América Latina conversamos también de la situación del mundo estaba interesado en la gira y que va a suceder con el mercado petrolero le conté los avances de esta gira importante que después haremos una precisión de detalle lo cierto es que ha sido una excelente conversación yo lo sentí emocionado cuando le di el regalo la espada del libertador Simón Bolívar que le regaló la municipalidad de Lima la réplica de la espada que lleva toda la carga libertaria de justicia de Venezuela y de toda América en general él es un papa con una gran conciencia suramericana bueno Valdés como le va buenas noches como va gracias por estar con nosotros a qué se debe este gesto de Francisco en este momento de recibir a Maduro cuál es su lectura bueno yo creo que es uno de los días más importantes para América Latina que se haya podido concretar esta visita de Maduro es porque el nuncio de Argentina Paul Shering hace cinco días está en Venezuela trabajando y acaba de anunciar después del encuentro de Maduro el domingo en Isla Margarita el papa se compromete junto al presidente Rodríguez Zapatero de España a Leonel Fernández de República Dominicana y me está faltando a Martín Torrijos de Panamá para empezar la negociación de paz y transición de la institucionalidad de Venezuela creo que es un el papa arriesga todo está jugando fuerte tanto como fue Cuba y Estados Unidos que le salió muy bien y Colombia que no le salió tan bien digamos que este es un para mí es una apuesta fuerte Venezuela estaba en una conmoción de mucha violencia creo que el papa jugó a que no haya pérdidas de vidas humanas y a que se respete la institucionalidad y crear credibilidad en esa primera reunión que va a ser el domingo y que a partir de ahí tendrá sus resultados o no tenemos a dos venezolanos aquí con nosotros buenas noches chicos como andan como les va uno obviamente a favor de Maduro y otro en contra para tratar de escuchar las diferentes posturas con respecto a una situación que uno por lo menos desde acá y con todo respeto ve muy sensible muy delicado la situación que está pasando Venezuela Carlos buenas noches te escucho por favor si buenas noches gracias nuevamente por el espacio este para poder expresar la voz del pueblo venezolano la voz de los jóvenes que nos sentimos profundamente patriota y venezolano como tal bueno hoy coincido plenamente con el compañero cuando plantea que el papa Francisco se reúne con el presidente Maduro y creo que es uno de esos gestos que visible explícito que nuevamente hace el gobierno de Venezuela cuando viene planteando desde hace meses inclusive desde aquel 14 de abril cuando recordamos Caprile no quiso reconocer la victoria legítima de Maduro el presidente había dicho que fuésemos a un diálogo nacional con participaciones de los sectores de derecha hoy existe el diálogo nacional con algunos participantes de la derecha con la UNASUR presente con el Vaticano presente y creemos que es un gesto muy importante para poder subsanar diferencias políticas que existen hoy dentro de la sociedad venezolana y entre los dirigentes de la derecha venezolana lamentablemente nosotros vemos y lo queremos denunciar así acá en este espacio como todavía sectores de la derecha venezolana pretenden impulsar una agenda violenta en nuestro país cuando la población venezolana ciertamente está atravesando una situación política y económica muy difícil pero que todavía insiste por la vía no constitucional para resolver los problemas de los venezolanos nosotros vemos como este domingo y cierro con esto nosotros vemos como este domingo la Asamblea Nacional de Venezuela su junta directiva en desacato total a todos los poderes del estado venezolano porque hay que decir que en Venezuela hay cinco poderes del estado no es solamente uno que es legislativo por cierto que el legislativo no ha legislado en este tiempo vemos como por ejemplo dice desconocer el gobierno de Nicolás Maduro por abandono del cargo cuando precisamente el presidente Maduro es recibido por el Papa Alejandro por favor te escucho buenas noches gracias gracias por la oportunidad y bueno lo que puedo decir es lo que he vivido y soy venezolano así no estoy de acuerdo con las políticas del actual presidente y pues muchas cosas no me agradan como como lo que está pasando ahorita que todo el mundo sabe que no es una mentira que mi país está totalmente débil débil totalmente no no se refiere médicamente quiero hacer una pregunta con respecto a eso porque es lo que vemos constantemente nosotros en los noticieros en los diarios que hay falta de medicamentos que hay falta de alimentos que la gente hace colas por ahí de una o dos cuadras para conseguir un pañal es así o si es verdad es verdad es verdad cualquiera le puede decir bueno yo se lo digo con mucha autoridad porque lo he visto un propio sojo no solamente eso alimentos pollo carne arroz harina pan de todo y pues recientemente una historia de mi mamá me comentó una amiga vecina de ella murió no hace mucho por falta de medicamentos no es mentira y bueno da dolor pero no sé no tengo palabras para a veces expresar la rabia que uno siente la impotencia porque se supone que lo que pide la asamblea es constitucional democrático y ellos no lo cumplen si que es un referéndum Pablo bueno las trabas al referéndum revocatorio y un país que era tan rico el derrape de hace años hasta las cosas más elementales hoy justamente en Buenos Aires se reunieron el presidente de la Argentina de Uruguay estuvieron hablando del tema de la clausa democrática porque parece como un derrape sin fin y no hay forma aparentemente esta toma de Venezuela que viene ahora es manifestaciones tras manifestaciones y la violencia muy presente de los dos lados me parece que el Papa en este caso ahí es donde juega el Papa claro juega porque ya la situación no da para más hoy salió un informe de Human Rights Watch que es devastador es una de las ONG que con más precisión habla de los derechos humanos en el mundo y dice que hay muchos productos que hoy no se consiguen en Venezuela papel higiénico azúcar harina arroz aceite café leche medicamentos para el dolor de cabeza toallas femeninas pasta dental etc que más dice el informe que el 76% de los hospitales públicos hoy no tienen insulina antibióticos básicos guantes estériles y gasas y que la tasa de mortalidad materna aumentó un 79% entre el 2009 y el 2016 y que la tasa de mortalidad infantil aumentó 45% entre el 2013 y el 2016 son cifras impresionantes que tienen que ver y esto se relaciona con la caída del precio del petróleo que fue el momento clave el click cuando la economía venezolana se empezó a caer si Eduardo por favor yo creo que por eso me parece que tenemos que apostar a que ese diálogo sea fructífero ¿no? Venezuela estaba al borde de una guerra civil de destrucciones humanas a mi a veces digo los desabastecimientos este a veces parecen hasta provocados ¿no? digo porque es tan parecido a lo que pasó en el 72 con Salvador Allende es una situación distinta Valdez ellos lo que tienen son perdón perdón disculpen que interrumpen no perdón dejame terminar porque vos tenés la oportunidad todo el programa yo no no yo dije que es una situación a ver que termine Valdez y habrá el baño a mi me da la sensación que todos estos desabastecimientos todas estas situaciones son situaciones creadas por unos pícaros para producir esta situación el Papa lo ha denunciado en otras oportunidades y en otras sociedades y me parece que trabajar trabajar para encontrar una solución es muy importante lo que va a pasar el domingo hacía años que se buscaba esta situación y no se encontraba el momento la iglesia conoce mucho Venezuela porque ustedes tenemos que entender que el secretario de Estado el número dos del Papa era el embajador del Vaticano hasta que asume en el Vaticano por lo tanto han venido haciendo un seguimiento permanente y tanto el presidente de España Rodríguez Zapatero como Martín Torrijos como Leonel Fernández fueron los que primero viajaron al Vaticano a pedir esta presencia papal que significa mucho riesgo sobre todo después de haber después de que pasó lo que pasó en Colombia sin embargo decide jugar su prestigio para poder sacar esto adelante me parece que debemos tratar de acompañar y yo particularmente diría como parlamentario del Parlasur que soy que no es bueno hoy aplicar ninguna cláusula la idea es que el Mercosur ayude a trabajar para recomponer la situación Macri puede representar a algunos en la sociedad venezolana y Tabaré puede representar a otros y es bueno juntar no dividir me parece que el Papa está jugando a la última construcción de puentes y destrucción de muros quisiera aclarar con el tema del desabastecimiento lo único que me iba a referir es que la situación es distinta porque Venezuela lo que no tiene es casi prácticamente ningún tipo de producción y necesita importar y lo que tiene Venezuela en este momento es una crisis que nosotros por eso hemos conocido el cepo y tiene un serio problema inflacionario está yendo una inflación hiperinflación de 5000 puntos para el año que viene es una situación distinta que hay vivos que seguro hay vivos que aprovechan la situación no lo descarto desde ya siempre ocurre cuando usted tiene una situación económica tan caótica hay presos políticos a mi no me gustaría porque más allá de lo que dice Valdés respecto de si hay intereses creados en relación a la cuestión económica yo creo que no hay ningún interés creado y ahí todos podemos coincidir en que no hay derecho de que este preso Leopoldo López o Ledesma o tantos otros disidentes políticos que hoy están cumpliendo penas de prisión de más de 20 años entonces me parece que ahí tenemos que poner el foco también ¿Qué es lo que podría pasar si sale todo bien el domingo? ¿Qué arrancaría Eduardo exactamente? Yo creo que lo que están conversando es qué pasa con la institucionalidad en Venezuela creo que a partir del domingo se van a fijar un cronograma van a fijar en qué hay consenso y en qué no pero ojalá que esa mesa se fructifique y no que se rompa Gracias Eduardo por estar con nosotros muchas gracias a todos los invitados gracias gracias por haber venido gracias gracias ay cómo está la cosa che gracias Relajos Polís buenísimo impecable viste que lindo saco de hoy con los bolsillos con los cierres lindo el de Liburi gracias a la gente del palacio de pan frita mandaron comida muy rica para los compañeros donde siempre son los 12 para comer sigan con animales sueltos sigan en América mañana 20 y 30 en nuestra casa en América seguimos con mucho más intratables chau